Hay fotos, fotos del cadáver de Kennedy y está comprobado que fue como arreglado, le armaron la cabeza, así literalmente, para las fotos, para seguir con esta idea de que le habían disparado por la espalda y no de frente. Michael Jackson ya no era el dueño de la fortuna, ya no era tampoco, al menos no todavía, el superventas, ¿verdad? Entonces, si tú lo ves desde un ámbito muy conspirativo, muy de negocio, casi mafia, valía más muerto que vivo. Gracias por ver el video. La noche del miedo Como siempre estamos con mi amigo personal e intransferible, ¿verdad? Director de cine y televisión, investigador paranormal, soldador al arco. Nuestro amigo Jorge Zavala de Ríos. ¿Cómo estás? Bien, Felipe. ¿Todo bien? Ahí está, se quedó en la casa el sonidito ahora. Sí, no, se quedó dormido. Vino el doppelganger, no está ahí. Bien, amigo, gracias. Saludar a quienes nos están siguiendo ahora en el estreno. Un abracito. Contento e interesado por los temas que vamos a tratar. Sí, hoy día tenemos un programa, como siempre, muy interesante. Pero es que, en verdad, hoy, bueno, venimos de un par de capítulos notables con la presencia de nuestra nueva panelista prácticamente estable, Evita, Magdalena Evita, a quien le vamos a mandar un saludo también. Bien, vamos a estar contigo nuevamente. Así que, no crean que, porque hoy día no está, ya no viene más. No, claro, no es así la cosa. Hoy día vamos a tratar un tema de otra índole, pero siempre dentro de las temáticas que nosotros queremos transmitir a ustedes y porque son lo que ustedes también nos piden. Hoy día vamos a hablar de las conspiraciones. Tenemos el primero de una serie de capítulos en el que vamos a tratar este tipo de temas porque, en verdad, dan para mucho y hay muchos. Hay mucho material, además. Hay muchos casos, hay mucho material de cada uno. Entonces, hoy día vamos a tratar dos en particular y vamos a seguir. Incluso ustedes pueden, a través de sus comentarios, decirnos, pueden usar este tema o qué sé yo, sugerirnos, mandar datos. No sé lo que a ustedes se les ocurra. Porque ustedes saben que ustedes, nuestro público, nosotros siempre los tomamos en cuenta. Así que, y les vamos a agradecer nuevamente por el apoyo. Hemos tenido un despegue impresionante del canal de YouTube, así que, les agradecemos y los instamos a seguir compartiendo y qué sé yo. Acuérdense de suscribirse a nuestro canal, denle la campanita, por supuesto. Eso es lo que siempre hemos querido decir todos. Eso nos ayuda a seguir generando o mejorando nuestro material. Justamente, ¿verdad? Siempre en evolución. Hay hartas sorpresas para esta temporada, lo hemos dicho varias veces. Ya ustedes han visto algunas, así que esto no para, señores. Seguimos. Y recordar, ustedes lo han visto en nuestras redes también, que publicamos que se viene un nuevo segmento dentro de La Noche del Miedo. Sí, qué bien. Hay que introducirlo. Claro. Evidencias, se llama. Evidencias. Que está netamente dedicado a explorar un poco las temáticas y la historia que nos cuentan las personas, ustedes, que se han comunicado con nosotros. Y vamos a estarlo haciendo en vivo e indagando más esos temas de parte de sus propios protagonistas, ¿cierto? Sí, correcto. Vamos a estar, digamos, entrevistando con imagen, ¿no es cierto?, como corresponde a quienes son los protagonistas de estas historias. Y vamos a hacer, como bien dices tú, un segmento más corto. Es una suerte de programa satélite de este. No es una parte de La Noche del Miedo, sino que es un anexo. Es más que interesante desde el punto de vista de la narrativa, porque es un toque más periodístico, aprovechando que mi amigo Felipe es periodista, entonces ahí también tenemos una forma distinta de generar más contenido para ustedes. De algo que sirva el tiempo. Bueno, ya, todo bien. Entonces, sigamos. Bueno, vamos a abordar nuestro tema. Demos recurso a lo que vamos a idear. Vamos a iniciar con dos casos. Uno de ellos, el que vamos a tratar primero, les va a sonar conocido a quienes son nacidos a este programa, porque nosotros ya hace unas ediciones atrás estuvimos analizando las diferencias, o más bien similitudes, increíbles entre el caso del asesinato de dos expresidentes estadounidenses, como son John Kennedy, ¿no es cierto?, y Abraham Lincoln, ¿no es cierto?, y ahora vamos a tratar en extenso el caso más emblemático, que es el de la muerte de Kennedy, en el que hay una serie de, podemos decir, incongruencias, evidencias, podemos decir, evidencias de un lado y del otro, etcétera, etcétera. Como el crimen, el asesinato más importante del siglo XX, y también el que tiene más registro de cosas, de investigaciones, imágenes, fotos. Exacto. Yo creo que deberíamos partir un poco tratando qué podemos entender como una, ¿no es cierto?, una conspiración, una conspiración, que en el fondo, en palabras simples, es que cuando hay un grupo de personas que se ponen de acuerdo para cometer o lograr algún objetivo, sin importar cuáles sean los medios. Exacto. ¿No es cierto?, y la idea es lograr principalmente un objetivo que impacte, ¿no? Ahora, ese objetivo y esos complotantes, ¿verdad?, pueden ser cualquiera, pueden ser la cantidad que se te ocurra, puede ser el motivo que ni sabemos, en fin, eso es súper importante. Generalmente es político y si uno es económico, ¿no? Claro. O ambos. O ambos, ¿no es cierto? Pero siempre hay una cuota de misterio, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, principalmente por el hecho de que uno piensa, uno piensa dentro de la lógica humana, básica y sencilla, ¿cuál es la idea? Claro. ¿Por qué alguien, o qué gana ese alguien, o esos alguienes? Porque esto nunca, o casi nunca al menos, es una cuestión de una sola persona, si uno ya no es, ya no es, ¿no es cierto?, una conspiración, sino ya es un atentado, ¿no? Pero en este caso, uno, bueno, en este y en todos los casos que vamos a tratar, uno dice, ¿qué ganan estos personajes haciendo esto? Porque ya, uno puede estar en desacuerdo con lo que piensa o hace un presidente, pero de ahí a asesinarlo, o de ahí a asesinarlo de la forma en que lo hicieron, y quiénes participaron, no sé, tú puedes tener uno, esto es como tratar de buscarle las raíces a una planta, no a un árbol, ¿ah? Tú puedes encontrar las que están por encimita, pero escarbas y encuentras, pero una hectárea de, ¿no es cierto? Son esos datos que nosotros vamos a intentar desvelar en este programa. Exactamente. Son muchos, o sea, yo hablaba con Felipe antes de empezar y yo le decía, ¿sabes qué?, tenemos un programa entero para hacer de Kennedy y podría durar tres horas o más. Ah, sí, porque los antecedentes son demasiado. Claro, nosotros dentro de los antecedentes... Jorge, una cosa. Dígame a mí. Perdóname que te interrumpa, pero antes de entrar en los datos mismos, en opinión tuya como investigador, ¿qué crees tú? ¿Tú crees que esto de verdad es una conspiración? Y si lo es, ¿cuál podría ser el objetivo principal? Yo estoy convencido que sí. Que sí hubo una conspiración en contra del presidente Kennedy, teniendo en cuenta que este presidente era un ícono en la época, un poco lo que hablábamos la otra vez, que pasó lo mismo con Lincoln, que son como transgresores por muchos temas. Kennedy estaba muy a favor de eliminar por completo la segregación racial, permitirle cosas tan simples a los afroamericanos de poder entrar a la universidad, de que no los separasen de los buses, de la locomoción colectiva. En la vida pública, digamos. Una serie de cosas. Estaba a favor de la paz, no estaba a favor de la guerra, lo vamos a ver ahí en los detalles. Entonces yo creo que él un poco vino a tratar de cambiar lo que significaba Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, que fue convertido como en el imperio, en el país más poderoso del mundo en esa época. Muy bien. Es que eso es importante, ¿por qué? Porque la verdad es que partimos un poco desvelando el cómo se arma un poco esta situación. Bueno, porque, enunciando un poco los temas que podríamos tratar en un futuro, pasa lo mismo con casos como las torres gemelas, los remedios o las curas de las enfermedades catastróficas. Olvídate, hay una serie, una lista, Lady Di, por ejemplo, también. Todos estos son casos en los que se podría haber dado una conspiración, pero y en todo la pregunta es la misma, ¿por qué? Es por un interés mayor, ya sea económico o político, como lo venimos hablando. Parece que por ahí va la cosa. Entonces entremos en materia con eso. Sí, nosotros hemos hecho una investigación, aquí tengo nueve hojas. Una pequeña investigación. Claro, hemos elegido como las más relevantes. ¿Por qué? Porque, como bien decíamos recién, el programa duraría cuatro horas. Yo quiero empezar por el final. Sería un matinal. Claro. Yo quiero empezar por el final, incluso en el año 2007. Ya. Te preguntarás, ¿qué tiene que ver? Ha pasado tanto tiempo para que... Bueno, en el año 2007 murió un ex agente de la CIA, que, bueno, se hizo famoso por muchas operaciones que hizo esta agencia norteamericana. Pero una de las más famosas es el caso Watergate. Nosotros, bueno, nos vamos a adentrar un poco, pero en la época de Nixon, en los 70, en este complejo de edificios Watergate estaba la oficina del Partido Demócrata. Y se supone que Nixon, eso es parte de la investigación que después terminó renunciando a la presidencia de Estados Unidos, Nixon había mandado a hacer un robo de documentos al Partido Demócrata. Ya. Y los pillaron. Perfecto. Entre todos estos personajes que se estaban haciendo pasar por ladrones y estaban robando, estaba un tipo que se llamaba Everett Howard Hunt, que es este agente de la CIA, que fallece en 2007, pero antes, en su lecho de muerte. Él había estado callado durante toda su vida. Y un par de semanas antes de morir, él estaba enfermo de cáncer y tenía otra serie de complicaciones más. Llamaba a su hijo, que viajó urgente a Florida, donde estaba él, para contarle y hacerle una lista del secreto más grande que él estaba atesorando toda su vida. ¿Cuál es esto? El asesinato del presidente Kennedy. ¡Wow! Bueno, el hijo viaja a encontrarse con su papá. Y el papá, ya bastante enfermo, empieza a hacer una lista con personas supuestamente involucradas en el asesinato. Pero, con sus nombres cabellos, es que los agentes de la CIA cambian sus nombres o usan nombres en código. Sin embargo, el único que nombra ahí, que no está en código, adivina quién es. ¿Quién es? No. Lyndon Johnson. Lyndon Johnson. El vicepresidente, el que asume después de... Que asumió después de la muerte de Kennedy. ¿Ya? Y ahí quedó. Entonces, esa cosa tan relevante de que este agente de la CIA, que ya estaba muriendo, hable y culpe a Lyndon Johnson de esta conspiración para matar a Kennedy, abre una serie de aristas. Vaya. Que vamos a empezar a revisar ahora. Ya, claro. Lo primero que uno podría pensar es en el hecho de una sed de poder. Por sabiendo, digamos, que él sería quien asumiría en caso de que el presidente no estuviera. Claro. Pero parece que no va por ahí la cosa. O al menos no va por ahí. Puede ser que vaya por ahí. Puede ser que vaya por ahí. Ahora, la gente... Rápidamente ahí salieron las autoridades. No hubo juicio, no hubo nada. Diciendo que este tipo estaba loco. La gente en la CIA que había nombrado al presidente Johnson. Pero yo te hago la pregunta a ti. ¿Qué tanto le creerías tú a una persona moribunda que no tiene nada que perder? Bueno, ahí hay una dicotomía desde el punto de vista que tú podrías decir esto es un delirio o esto de verdad es una casi, podríamos decir, una descarga. Claro. ¿Por qué no...? Claro, como bien dices tú, por un lado no tiene nada que perder. O sea, aunque vengan a detenerlo y llevárselo a presos, no se lo van a poder llevar por el estado en el que está. Y tampoco, si está por morir, no hay nada que hacer. Yo te aseguro que cuando revisemos los detalles, te vas a sorprender. Ya, ok. Vamos. Nosotros vamos a revisar primero lo que es la cronología de los hechos en el parte oficial. Ya. Ya, en cómo fue contada esta historia. Ojo con eso. Ojo con eso. Sí, ojo con eso. Porque una vez que el presidente Kennedy ha asesinado, asume el vicepresidente. Esa vez conversábamos que aquí en Chile es distinto, que funciona de otra forma, pero allá funciona que el vicepresidente asume. Correcto, sí. Ahí es donde se empiezan a producir esos pequeños detalles que vamos a ir a continuación. Y se creó la comisión Warren, que fue la encargada de investigar este caso. Pero tampoco esa comisión al día de hoy perdió toda credibilidad porque está comprobado que omitieron muchas cosas, destruyeron evidencia. O sea, claramente no era. Así es. Vamos a la cronología de los hechos. No pasa solo en Chile. Bueno, el presidente Kennedy fue asesinado un 22 de noviembre del año 1963. Claro. Él estaba participando de una gira por distintos lugares, sobre todo los estados del sur. ¿Por qué los estados del sur? Y partió por Texas. O sea, fue asesinado en Texas. Había la creencia, de hecho había las aprensiones de su viuda, en ese momento la primera dama, Jacqueline Kennedy, de que por qué tenían que ir a visitar a Texas sabiendo que era un estado republicano. Recordemos que Kennedy es demócrata, eran los rivales políticos de él, donde estaban a favor de la segregación racial, estaban a favor de la segregación racial. Claro, todo lo contrario. Cosa que pasa ahora, parece, todavía en Texas. Sí, es un estado bastante especial. Claro, a favor de la segregación racial, a favor de las armas, que tú las puedes comprar por correo, ahí vas a ver por qué. En fin, Kennedy dijo una frase célebre, que tú la nombraste en el programa pasado, que dice, bueno, si alguien quiere dispararle al presidente desde una ventana, con un rifle, lo va a hacer porque no existe nadie que lo pueda detener. Claro, nadie podría oponerse. Nadie podría ser. Claro, fue como premonitorio. Claro, claro, claro. Aquel día 23, perdón, 22 de noviembre del 63, a eso de las 11.39 horas, el Air Force One llega con el presidente Kennedy y aterriza en Dallas con toda su comitiva. Recordemos a la gente que el Air Force One es el avión presidencial de Estados Unidos. Exactamente. Aquí tenemos separado por horas, por minutos, perdón, 11.54 horas, Kennedy y la primera dama Jackie suben a un Ford Lincoln, que lo hablamos en el programa pasado. Eso también, claro, es una de las coincidencias. Para recorrer las calles de Dallas en compañía del gobernador de Texas, que era el señor John Connelly, acompañado también de su señora. Entonces tenemos la caravana presidencial. Aquí empiezan a ocurrir esta serie de cosas que uno no se explica al día de hoy, que había demasiada gente en el aeropuerto, había demasiada gente con la posibilidad de acercarse a Kennedy. No había muchas medidas de seguridad como uno podría esperar. Partiendo por el auto, que no tiene la capota, de hecho existía, porque el auto presidencial ya era antibalas. Claro, era blindado. Claro, claro. Entonces, ahí podría haberse salvado, quizás. Ellos van a recorrer las calles. O sea, había un día soleado y Kennedy pide, supuestamente, ir sin techo para disfrutar a la gente y el sol. Ahora, una cosa un poco extraña que sucedió ahí, que toda la gente salía a vitorearlo. Raro, porque en un estado contrario. Claro. Ahora, igual, un paréntesis. Esto creo que ocurre siempre, sobre todo en Estados Unidos, que la gente quiere a sus presidentes, ya sea del lugar que sea, pero es como, la figura del presidente es como respetada. Sí, es distinto a lo que pasa acá. De partida, como es un estado federado, además, los gobernadores allá son bastante distintos los que hay acá, que en el fondo es como, cada estado es como un país y el gobernador es como su presidente. Exactamente. Y tiene sus propias leyes. Sí, claro, que las leyes cambian de estado a estado, aunque son 50 estados y 50 leyes distintas. Entonces, el presidente trabaja por tenerlos, entre comillas, políticamente alineados. Exacto. Para que lo apoyen, pues si no... Claro, y hay que pensar que todos son elegidos. Sí. Los gobernadores también son electos. Claro. No es un tema de que el presidente sale electo y empieza a designar gobernadores. No, no. Todos son elegidos democráticamente. Claro. Entonces, igual es una pega más o menos, digamos, complicado, porque hay que ver cuánto... Es como el presidente de acá con el parlamento, digamos, ¿no? Hay que ver cuántos son de tu mismo lado y qué sé yo. Entonces, es todo un tema, pero claro, o sea, en el fondo el presidente de Estados Unidos siempre ha sido como una suerte de rockstar. Sí. Porque, por eso, principalmente, porque es como el presidente de presidentes. O sea, es un semidios, digamos, en la cultura. Pero es respetado por todos lados. Sí, claro. O sea, cuando se producen las peleas que se producen en Latinoamérica, por ejemplo, o en otros países, de que o lo apoyas o lo odias, y si lo odias, lo vapuleas. En fin. Sí, es que hay un nacionalismo bastante grande. Claro. Bueno, de esa perspectiva, sí. Yo creo que cada presidente, sea del lado que sea, es tratado como... Es la figura. Es la figura del Mr. President, ¿no? Claro. Esa es como la figura que, de alguna manera, todos los estadounidenses... En el fondo, todos lo tratan de la misma manera, digamos, ¿no? Hay detractores, por supuesto, siempre, pero es una autoridad, es un rockstar, es un semidios. Claro. Bueno, tenemos que... Empieza esta caravana, como bien dijimos. Va primero el auto presidencial, completamente abierto, y atrás va el primer auto del servicio secreto con todos los agentes. Y adelante del auto presidencial van un par de motos de la policía. Unas motos, sí. Eso también es extraño, ¿eh? Debido a que hoy día, bueno, hoy día, en realidad, ya han pasado varios años, pero el protocolo indica muchas veces incluso que van dos o tres autos iguales y la gente no sabe cuál de los tres es el presidente. Sí. O cierran todas las calles, en fin. No, olvídate. Están el día anterior los dos servicios secretos vaciando edificios y cerrando calles. Claro. Esto es un tema. Bueno, este día en Dallas era como de fiesta, fíjate. La gente se congregó en las calles a ver el pasar al presidente. Ahora, mira, a las 12.15 horas, contra todo protocolo, Kennedy se baja del auto presidencial en dos ocasiones para saludar a la gente. ¿Qué tal? Contra todo protocolo paran, se baja del auto. Se destaca la segunda vez que se baja a saludar a una monja que estaba con sus alumnos porque los alumnos habían concurrido a ver el primer presidente católico en la historia de Estados Unidos. Entonces él, no sé si alguien le avisó, no sé, pero se bajó a saludar a esta monja con estos niños. Imagínate, minutos antes de ser muerto. Acá nos empezamos a acercar al lugar del asesinato, a la plaza Digley. A las 12.29, la caravana presidencial llega a esta plaza, a 20 metros del almacén de libros de Texas, del piso 6 donde estaba Oswald, con el fusil, con el rifle. Exactamente a las 12.30 horas, Lee Harvey Oswald dispara tres veces contra Kennedy desde el almacén. El gobernador Connelly, que iba sentado adelante de Kennedy, resulta herido. Todo esto, recordemos, es el partido oficial. Este es el partido oficial. A las 12.33 horas, Oswald sale sin dificultad por la puerta principal del almacén para huir. A las 12.38 horas, la limusina del presidente llega al hospital Parkland para que él y Connelly sean atendidos. A las 13.00 horas, el equipo médico del hospital declara oficialmente la muerte del presidente Kennedy y Connelly se salva. Por supuesto, porque estaba herido, igual ahí vamos a ver las heridas que ha recibido cada uno. A las 13.15 horas, ojo con esto, Oswald asesina a un agente de policía mientras huía. Le dispara al agente de Tipit. 13.22 horas, la policía encuentra en el sexto piso del almacén de Libro de Texas el rifle que se usó para disparar al presidente. Es un rifle italiano, o sea, es un rifle carcano que se conoce de muy mala calidad. Un rifle rojo que tú para disparar tienes que pasar bala con esa balanquita, ese rojo. Y eso demora más segundos de lo que dice la investigación. Entonces ahí empiezan las conjeturas de que es imposible que Oswald hubiese disparado tres veces en esos pocos segundos. A ver, o sea, ahí ya empezamos a encontrar incongordancia. Claro. O sea, es imposible, esto digamos debido a las grabaciones, ¿no? En las grabaciones se escucha que la cadencia, o sea, en el fondo la rapidez entre disparo y disparo es relativamente corta, ¿no es cierto? La distancia de tiempo, entonces claramente no da tiempo como para hacer la recarga, ¿verdad? Con ese rifle. Claro. Y por ende, o disparó más de una persona, o ese no fue el rifle. Ese, tú ahí has encontrado la razón principal después de toda esta investigación que se hace y posible conspiración. Ajá. A las 13.38 horas se hace el anuncio oficial de la muerte de Kennedy. A este minuto ya los canales estaban transmitiendo en vivo y se interrumpen las comunicaciones, o sea, la programación normal y anuncian la muerte de Kennedy. 13.50 arrestan a Oswald en el teatro que se había escondido. Te cuento que pasó muy poco tiempo desde que ocurre el asesinato hasta que agarran a Oswald, así, pero increíblemente eficientes los agentes. Y en esa época. En esa época. A las 14.20 horas, el cuerpo de Kennedy es llevado al Air Force 1 para salir con destino a Washington. A las 15.00 horas, el vicepresidente de Lyndon Johnson juramenta a bordo del avión, del Air Force 1, para tomar el lugar de Kennedy. O sea, arriba del avión, al lado del atabús de Kennedy, y estaba al lado la Jacqueline Kennedy, en la foto que estamos viendo ahora, él jura como presidente de Estados Unidos. Ahora, bueno, ahí llegan después a Washington y se inician todos los preparativos. Uno, preparativos de todo lo que va a ser esta ceremonia de Estado, que va a ser el funeral. Pero el cuerpo de Kennedy es llevado a un hospital naval, donde se le practica la autopsia con dos tanatólogos también navales. No se le permitió a los médicos del hospital Parkland de Texas, de Dallas, no se les permitió que ellos realizaran la autopsia. Aún así, cuando las leyes de Texas exigían que, ante un magnicidio de esta naturaleza, la autopsia debería haber... Debería haberse realizado ahí. Sí, vaya, bueno, es el presidente. Claro, alrededor hubo una serie de descuidos, aquí ya empezamos a entrar un poco más en la investigación del lugar, en la Plaza Dilley, en Dallas. Primero que todo, no se cerró la calle, ni se echó a la gente de ahí, para dejar a los investigadores la plaza libre. Ah, claro. Porque la gente... No se encintó el perímetro. Nada, había alrededor de la plaza, donde fue disparado Kennedy, había alrededor de 500 personas, de las cuales por lo menos 30 tenían cámaras de fotos, de películas. Y entre ellos estaba este señor que se llama Abraham Sapruder, que hizo la famosa grabación en una película de 8 milímetros, donde se ve pasar a Kennedy y se ve el asesinato. Sapruder, Abraham. Claro, no lo dijimos, pero otro detalle con... Otro detalle, claro, otra similitud. Claro. Este señor Sapruder fue el que estuvo ahí como en primera línea grabando, y se grabó esta secuencia famosa, donde se aprecia que a Kennedy le llega el primer disparo en el cuello, se lleva las manos al cuello, y el gobernador Connelly, que está sentado delante de él, se gira, porque también le llegó un disparo. Según la investigación, es la bala que salió por el cuello de Kennedy, atravesó el torso de Connelly, le hirió una muñeca, y la bala se alojó en el muslo izquierdo. O sea, la bala era contra un reboto, digamos. Claro, esa es la teoría de la bala mágica. Claro. Que además la bala, supuestamente, después de salir del cuello de Kennedy, se quedó en el aire por un segundo y medio, para doblar y meterse en el cuerpo de Connelly. Bien, está algo difícil esa... Claro, pero eso está en la comisión Warren, esa comisión que es dedicada a investigar el asesinato. Eso vendría siendo una co-imisión. Claro. Ya, pero... Para terminar con este señor Zapruder, él hizo tres copias de esta cinta. Entre paréntesis, ¿cuál es la importancia, mi querido Jorge, del video de Zapruder? En el fondo, de que él haya grabado esto. Primero que todo, para la investigación, es valiosísimo, porque se puede corroborar científicamente los disparos y los minutos, los segundos que ocurrieron. O sea, cosas como lo que comentábamos recién también, de la violencia de alarma, que no era posible. Pero muy malo para los conspiradores. Claro que sí. No se esperaban que este señor estuviese ahí grabando y teniendo una imagen tan nítida de lo que fue el asesinato. Como te decía, el señor Zapruder hizo tres copias. Una se la requisó al servicio secreto. Ese es un buen punto. Se dice que supuestamente de todos estos que tenían cámara, hubo un... Se les requisó todo. Las fotos, se les sacaba los rollos. El servicio secreto, recordemos, lo hablamos la vez pasada, que es una agencia independiente de la policía, que está por... Es una agencia federal. Sí, es una agencia federal. Que está, por ende, sobre todo... No hay nadie sobre ellos más que el presidente. Exactamente. Entonces, ellos pueden investigar, detener... Sí, justamente. Ahora, ellos se supone, se supone que realizan esta acción de comisar, de alguna manera, ¿no es cierto? Estos videos y estas fotos, con la intención de investigar, se supone, ¿no? O sea, es un poco así como si tú pásame el video para acá, que yo aquí voy a ver... Es lo que quisiera la gente, los ciudadanos de Estados Unidos, lo que quisieran pensar. Porque además, si un agente del servicio secreto, en este caso, te dicen, ¿sabes qué? Yo necesito que me entregues esto porque está en peligro la seguridad nacional. Cosa que es muy normal que en Estados Unidos... Sí, es un concepto súper sensible el de la seguridad nacional. Claro, entonces ahí, sin chistar, tú entregas. Exacto. Pero, ¿qué es lo que hace este señor Zapruder? Que es un inmigrante ruso. Hizo tres copias. Una se la requisó el servicio secreto. Y las otras dos copias se las compró la revista Time por 50 mil dólares. De la época. Y luego, la revista Time vuelve sobre él y le dice, ¿sabes qué? Esto te vamos a pagar 150 mil dólares en total para tener todos los derechos de estas imágenes. Y no se van a divulgar todavía. Ahora, como llegó el servicio secreto y por seguridad nacional, se dio orden legal de no difundir las imágenes. Estas imágenes de Zapruder recién se pudieron ver en el año 74. O sea, casi 10 años, 11 años después. Exacto. Imagínate, un muy largo periodo. Bueno, ahí ese tema denota la intención de, entre comillas, para lo que nosotros podríamos pensar, entorpecer un poco la investigación. Porque 10 años, por lo menos, en el que no se puede dar a conocer estas imágenes, es claramente una forma de impedir la información del público y de los investigadores quizá. ¿Por qué? Digamos, ¿por qué hacerlo así? Y si esa era la intención, o sea, ya, se puede entender que en un primer momento, por efectos de la investigación y qué sé yo, se prohíba. Pero si se prohíbe, esto da para que el video hubiese entregado la información propicia para poder investigar y llegar efectivamente a qué es lo que sucedió, ¿no? O sea, digamos esto en un plazo no superior a un año, ya debería haber tenido todo resuelto con los condenados y todo estaría absolutamente esclarecido. Sí, acá se nota en la investigación que desde el principio, desde que el servicio secreto decomisa todas las imágenes, empieza ya a figurar una versión oficial de lo que había pasado. Porque ya tenían bajo custodia a Oswald y él fue desindicado como el asesino que disparó por la espalda. Recordemos que cuando dobla el auto en la plaza Dilley, por la calle Elm, supuestamente Kennedy recibe los disparos por atrás. Pero, ¿qué pasa con la película So Prudal precisamente? En el disparo mortal que es el que le destroza la cabeza a Kennedy, claramente se ve que el disparo viene adelante. No, ya, o sea, y bueno, es posible, es posible por lo que he visto, que este muchacho efectivamente haya disparado. Sí. Pero no fue su tiro el que mató a Kennedy y tampoco... Había más tiradores. Había más tiradores, seguramente. Hay que pensar que este muchacho, claro, la ubicación que él tenía en el techo de este almacén, ¿no es cierto? Claro, hubiese, al pasar el presidente hubiese impactado por detrás, efectivamente. Claro. Pero, claro, como bien dices tú, lo estamos viendo, ahí claramente... Físicamente imposible. Claro, claramente se nota como la cabeza, en este caso de Kennedy, se hace hacia atrás, ¿no? O sea, y es virtualmente imposible, si alguien nos puede dejar de mentiroso, que lo haga, ¿no es cierto? Pero hemos visto este tipo de cosas antes, y es absolutamente imposible que si te disparan por detrás, tu cabeza se vaya hacia atrás también, o sea, no... Claro. Hay gente que dice que el chofer del auto le disparó, pero claro, es una ilusión óptica que tú ves, da la impresión como que el chofer se da vuelta a disparar, pero... El que se da vuelta es... Es prácticamente imposible. El Connery. Sí, porque está baleado. Claro. Y hay otro suceso que se da después del balazo. Bueno, en el auto, ustedes ven que Jacqueline sale casi gateando hacia atrás. Yo pensaba, nosotros pensábamos que ella, por el terror que está viviendo, quiso salir corriendo, arrancando, porque viene corriendo además un agente del Servicio Secreto que se sube al auto. Claro. Pero después nos enteramos de que algo terrible, que la Jacqueline, un pedazo de cerebro quedó en el maletero del auto y Jacqueline fue a buscarlo pensando, estando en shock, por supuesto. Jacqueline lo agarra para que en el hospital se lo vuelvan a poner en la cabeza. Para reimplantarlo. Claro. Imagínate el shock de que a tu marido lo están matando al lado tuyo. O sea, completamente comprensible. Sí, absolutamente. En una situación así, lo que uno menos tiene es claridad. Claro. Claro, uno ve el video, ahí se nota, uno tiende a pensar que la reacción fue huir. Claro. Huir, ponerse a salvo quizás, pero si tú lo piensas detenidamente, no tiene sentido porque están disparándole a tu marido. O sea, lo que uno esperaría quizás, ya pensándolo más, es que lo hubiese agarrado a él, hubiesen salido los dos, se hubiese tirado al suelo, con él ahí al lado, no sé, algo por el estilo. No salir arrancando por el maletero para atrás, que además, si los disparos estaban viniendo desde el aire, lo menos seguro era salir por el maletero hacia atrás, ¿no? Claro. Entonces, desde esa perspectiva, ahí cobra sentido, ¿no? Claro, aquí ocurre algo también que descubrimos precisamente cuando en 2017 el presidente Trump ordena definitivamente abrir al público los archivos que habían permanecido por casi más de 50 años, ocultos, sobre la investigación de Kennedy. Aquí aparecieron unas grabaciones de audio de la policía. ¿Qué pasó acá? Uno de los motoristas que iba en la caravana de Kennedy. Los que habían adelante. Claro. Por error, es que atrás también iban motoristas, no sabría decirte si eran los que habían adelante o atrás del auto. Ah, ya, ya, pero era parte de la comitiva de... Claro. Por error, bueno, ustedes saben que la policía siempre se está comunicando por radio, diciendo quizás por dónde van, en fin, lo que hacen los policías. Bueno, uno de estos motoristas por error dejó, se quedó apretado el... El PTT. Claro, de la radio. ¿Y qué pasó? Que se grabó casi media hora de lo que pasaba en la caravana. Esto estaba siendo grabado además en la central de la policía. Claro, claro. Adelantado en la época, ellos grababan... Grababan, sí, en esa época era raro que la comunicación por radio se pudiese grabar. Bueno, ¿qué pasó acá? Que justamente está grabado en audio el asesinato, el magnicidio. Y se escuchan claramente los disparos, pero se escuchan cuatro disparos. Ya no son tres los que deberían ser, son cuatro. Claro, entonces, ¿qué te indica esto? De que con mayor razón, Oswald no estaba solo. Claro. Vamos a ir a escuchar los audios. Están con el dibujito donde se marcan las ondas, para que ustedes sepan en qué parte están los... Ubicados los disparos. Vamos a verlo entonces. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Bueno, ahí, como dije recién, claro, va con las ondas de sonido, para que un poco ustedes puedan darse cuenta en qué minuto están marcados ahí los tiros. Esto abrió una serie más de controversia, o sea, un poco lo que decían las personas que fueron entrevistadas en su momento, sobre todo por el Servicio Secreto y el FBI, que algunas personas decían que habían escuchado más de tres disparos, incluso más. Más de cuatro. Más de cuatro. Pero entonces, claro, ahí, inclusive los mismos investigadores decían, no, lo que usted escuchó es un eco. Es un eco de acá y toda la cosa. Y como que lo obligaban a cambiar la versión. O sea, que esa cuestión no se debe hacer. Cierto que no. Claramente no. Y muchas de las declaraciones no fueron acompañadas por abogados. Típico. Entonces, se notaba lo que ellos querían, si te das cuenta. Mira, ¿qué pasó cuando el presidente llega al hospital? Luego de que, bueno, ustedes saben que el auto sale raudo. Claro. Después de los disparos. Claro, directamente al hospital. Fue atendido por el doctor Malcolm Perry, quien se encontraba en una junta cuando JFK llegó al hospital y de inmediato se hizo presente ahí. Y empezó de inmediato las maniobras de resucitación porque detectó que había latido todavía el corazón. Entonces llegó vivo. Llegó vivo, pero con muerte cerebral, después dice. Y le realizó una tracheotomía a Kennedy para que pudiese respirar. Y la tracheotomía se la hizo por el hoyo de la bala del cuello. Oh. Ya. Lo que después fue un problema porque los médicos que le hicieron la autopsia en Washington no sabían de esa herida de la garganta. Pensaban que era el hoyo que le había hecho el doctor por la tracheotomía. Bueno, son errores de la época, creo yo. Sí. O sea, no se contó esa herida como... O sí, igual. Es que aquí pasa algo de cuando recién hablábamos de que no se le permitió a los doctores, a los tanatólogos del hospital que hicieran la autopsia. De hecho, ya cuando es declarado muerto el presidente, a eso de las 13 horas, llega agentes del servicio secreto y de la CIA y a punta de pistola se llevan al cuerpo de Kennedy. Entonces prácticamente se lo robaron. Claro. Bueno, ahora, ¿qué pueden hacer los doctores al respecto si el presidente de la república llega a la CIA, llega al servicio secreto? Nada que hacer. Pensarán, a lo mejor, bueno, uno no tiene por qué saber, a lo mejor ese tipo de leyes lo dejaron y no va. Sí. Ya. Bueno, recordemos que el gobernador Connelly que viajaba en el coche con Kennedy también recibió este disparo de que es la bala mágica. Y nadie se explica por qué. De hecho, el mismo Connelly, en una de sus entrevistas posteriores, él dice que también sintió que los disparos venían desde delante. Desde delante. Sí. O sea, de hecho, en este caso yo creo que efectivamente aquí hubo varios tiradores. Sí. O sea, creo que esa es la teoría más válida desde el punto de vista que la bala mágica es imposible. ¿No es cierto? Es imposible. Y aunque hubiese sido, o sea, las trayectorias no dan. Una bala no se puede quedar en el aire un segundo y medio. No. Lo que sí puede pasar es que rebote. ¿No es cierto? Pero el rebote, además, disminuye la velocidad. Por ende, rebota una vez, pero no cuatro. O sea, no tiene sentido. La teoría de la bala mágica es, le entra el disparo a Kennedy por la nuca, le sale por la garganta, la bala se queda en el aire un segundo y medio, dobla, se mete por la parte izquierda de la espalda de Connelly, adelante, y sale por el lado derecho del esternón. Se la aloja o pasa por la muñeca, le fractura unos huesos de la muñeca y termina la bala alojada en el muslo. Es imposible. Es imposible. Es imposible. No se puede. Mira, incluso en esa época todavía era más imposible. Porque la tecnología no estaba como para pensar en que a lo mejor era un tipo de bala especial de la inteligencia rusa, no sé qué cosa. No, no existe. Y recordemos que el rifle que usó Oswald era un rifle italiano, Carcano, marca Carcano, que era de lo peor, era el más barato. Se comprobó que Oswald lo compró por correo con un alias y el rifle costó 19 dólares. Para la época igual era plata, pero digamos uno de verdad lo que se salió seis veces eso. Claro, como hablábamos al principio, en Texas es fácil comprar armas. En esa época más fácil todavía. Y el cupón que rellenó Oswald con este alias, que era conocido, tenía más opciones de otro tipo de armas mucho más geniales para comprar. Mucho más efectiva. Mucho más efectiva. Incluso el rifle M1 que se utilizó en la Segunda Guerra Mundial y posteriormente hasta los años 60. Un rifle de ocho tiros automático. No es de cerrojo. Tira, pega los ocho tiros, falta mucho más efectiva. Claro, claro. Claro, la bala sale sola. Entonces, el cartucho, digamos. Ahora, lo que importa en este caso es que, y también la arista de si este muchacho es efectivamente parte de esta supuesta conspiración. ¿Oswald? Oswald. Yo creo que sí. Sí, ¿tú crees que sí? Sí. A mí me merece la duda, ¿sabes por qué? Porque digo, si este gallo era parte del cuento, tal como dices tú, o sea, se hubiese conseguido algo que le hubiese asegurado lograr el objetivo. Sí, yo creo que, porque también hay que pensar, esta cuestión da para mucho, también hay que pensar en cuáles eran los objetos, digamos. O sea, si tú eres un contrario al presidente y estás metido en un grupo yo no sé de qué y te dicen, ya compadre, tú, yo y cuatro personas más nos vamos a ubicar en distintos techos y vamos a disparar todos de distintos lados al mismo tiempo. Claro. A la señal disparamos todos, una cosa así, ¿no? Entonces, la idea era crear disparos para despistar, que vinieran de todos lados, o de verdad la idea era que todos le apuntaran y ojalá todos le dieran, en este caso, al objetivo que era el presidente. Es que por eso te digo, en el fondo, si el objetivo era darle al presidente, no sé, yo hubiese tenido otro tipo de rifle, ¿no es cierto? Pero si este muchacho actuó con ese, a mí se me imagina que entonces o no era parte del tema, sino que se le ocurrió la idea al mismo tiempo, no tengo idea, o efectivamente su misión era despistar y no dispararle. Está comprobado, creo yo, que es un patsy, como dicen los gringos, un chivo expietorio. Yo te voy a hablar en detalle de Oswald, pero déjame terminar con los doctores del hospital. ¿Te acuerdas que yo te conté que llegó la CIA y el servicio secreto a llevarse el cuerpo de Kennedy? Correcto. A punta y pistola. Los doctores, el doctor Perry y el doctor Kent Clark, que fueron finalmente los dos que atendieron a Kennedy, minutos más tarde, hicieron una rueda de prensa. ¿Ya? Declararon los procedimientos médicos realizados a Kennedy y ambos concordaban que la herida del cuello, como la herida de la cabeza, correspondían a disparos hechos desde el frente y no desde atrás. En la rueda de prensa. ¿Ya? Cosa que yo me imagino que claramente no estaba en conocimiento ni de servicio secreto. Ahora, que te lo diga un doctor, que te lo diga un médico que sabe de cómo funcionan estas cosas en el cuerpo humano. Sí. O sea, yo les creo a los doctores. Evidente, son las voces autorizadas, hay que decirlo. Esto es como creerle, tú llevas el auto al mecánico, ¿a quién le crees tú? ¿Al mecánico o a tu vecino que te dijo, no, yo creo que... No, pues, o sea... ¿Qué pasó acá? Adivinad lo que pasó después de la rueda de prensa. Desaparecieron los doctores. Una vez terminada la rueda de prensa, llegó el servicio secreto, confiscó todo el material de los canales presentes, argumentando la ley de seguridad nacional. Que sirve para todo. Y más tarde, milagrosamente, los médicos se retractan de lo que habían dicho, apoyando la versión oficial acerca de los disparos que habían venido desde atrás, en el edificio donde se encontraba Oswald. Aquí lo que te digo yo, ignorando las leyes de Texas, por eso te digo, es que recordemos que estamos dentro del día, o sea, Kennedy lo mataron hace una hora atrás. Entonces, imagínate toda la jaula de gato que hay en Dallas. La bolsa de gato. La bolsa de gato. Ya. En Dallas, imagínate, mataron al presidente del mundo libre. Claro, claro. Aquí yo te digo lo que te contaba recién. Ignorando las leyes del estado de Texas, en donde se exige efectuar la autopsia en el hospital donde fue atendido el presidente, agente del servicio secreto y la CIA, se lleva en el cuerpo hasta el Air Force One, con destino a Washington. Y en el mismo avión, antes de despegar, Lyndon Johnson jura como presidente de Estados Unidos. Ahora, ¿qué motivos podrían haber habido para esto? Bueno. Aparte de la seguridad nacional. Aparte de la supuesta seguridad nacional. Bueno, hay que decir que, bueno, ya lo habíamos mencionado antes, esta característica o esta cuestión bastante especial de Kennedy, que era un hombre muy pro libertad e integración social, en este caso de las razas, que era uno de los grandes temas, ¿no es cierto? Por allá, por mediados del siglo XX. Entonces, eso por un lado puede ser un tema, ¿no? Eso podría ser una causa como de este muchacho está intentando integrar a la raza de color, a la sociedad normal, que en ese minuto estaba muy segregada. Claro. Eso por un lado. Por el otro lado también estaba en contra de las guerras. Las guerras generan negocios millonarios, ¿verdad? Por ende, y recordemos además que la guerra de Vietnam fue esa maratónica, digamos. Veinte años. Dos décadas de guerra. Imagínate tú lo que es eso para todos los que producen, distribuyen y fabrican armas, ¿no es cierto? De hecho, tú eres muy bacán en esto, Felipe, porque tú vas encontrando, tú serviré como investigador, porque me estáis pisando los talones. Perdona, perdona. No, pero estáis genial lo que dijiste. ¿Por qué? Porque precisamente Kennedy tenía, entre comillas, muchos enemigos dentro de su propio staff hablar Estado. Por ejemplo, el director del FBI, que fue director del FBI por 48 años, Edgar Hoover, el creador del FBI. J. Edgar Hoover. Claro. Estaba, le tenía sangre en el ojo a Kennedy, ¿por qué? Porque Kennedy había puesto de fiscal nacional, fiscal general creo que se llama, a Bobby Kennedy. Y según ahí los estatutos, o está, quien está por sobre el otro, creo que el fiscal nacional está por sobre los directores de la agencia. Claro. Y en este caso, hubo un hipotismo. Claro. Bueno, no sé si era, era... Debe haber sido permitido. Claro. ¿Por qué? Porque políticamente lo que quería Kennedy era que su hermano después fuera presidente. Claro, claro. Y después, oh, asesinado a Bobby Kennedy. ¿Entendí? Sí, pues, justamente tiempo después. Claro. Pero ahí, bueno, ahí siguen los temas, siguen las rarezas. Hoover trataba de pusilánime a Kennedy. Imagínate. ¿No? Tenemos al, bueno, el mismo director de la CIA también que trata de débil a Kennedy. Recordemos que en el año 61 hubo un intento... Primero que todo, Estados Unidos tenía el problema de Cuba. Claro. Ya que estaba Castro, entonces, según lo que decía Estados Unidos, era que no le gustaba tener el comunismo tan cerca. Claro. Y hubo una serie de manejos de la CIA para financiar y preparar paramilitares que eran exiliados cubanos para que hicieran una invasión y sacaran a Castro. ¿Qué pasó? Que con la avenida de Kennedy se produjo una invasión fallida de estos paramilitares exiliados que fueron preparados por la CIA y con armas y recursos entregados por Estados Unidos. Con la avenida de Kennedy invadieron Cuba en la famosa Bahía de Cochinos. Claro. No le resultó y fueron masacrados. No sirvió de nada. No sirvió de nada. El plan. Claro. Desde el punto de vista, sobre todo, de la gente que estaba en contra de Kennedy, esto fue una burla. Claro. Y lo trataban de débil. Débil contra los comunistas. Débil contra los rusos. Estamos en plena Guerra Fría. Claro. Un fracaso. Claro. Vino lo que nombramos la vez pasada, la crisis de los misiles, que Rusia, ONU soviética, instala lanzadores... ...de cohetes nucleares en Cuba. Afectando la seguridad. Afectando la seguridad nacional. Eso sí que seguridad nacional. Claro. Con todas sus letras. Bueno, ahí Kennedy salió adelante en esa crisis porque iba a ser la Tercera Guerra Mundial y iba a ser una guerra nuclear. Claro que sí. Kennedy está a favor de... Imagínate, en el 63 era feminista. ¿Ya? A favor de todas las minorías, ¿cachai? Entonces, eso era mal visto en la sociedad, sobre todo conservadora, norteamericana. ¿De aquellos años? Claro. Y católico. O sea, las tenía todas. O sea, tenía motivo para... Claro. Por Dios. Después vamos a ir viendo las razones por las cuales... Ahí nombramos varias horas recién por las cuales supuestamente habría sido asesinado. Pero tú me hablabas de Oswald. Sí. Que tú crees en su inocencia. No sé si inocencia. O que fue un patsy. Pero claro, yo creo que puede ser un chivo expiatorio. O bien simplemente casi una víctima de las circunstancias, entre comillas. Porque digamos que el hombre disparó, disparó parece, ¿no? Parece todo para el sindical. O sea, ¿qué andaba haciendo con un rifle ahí? En fin, ¿no era el mejor rifle? Bueno, era Texas. O sea, tú podías andar con una pistola en la calle. Sí, claro. Pero arriba de un techo, cerca de donde va a ser presidente. O sea, digamos, es por lo menos sospechoso. Yo creo que él tuvo todas las facilidades. ¿Por qué? Para hacerlo. Bueno, sí. Pero en el fondo yo voy al hecho de que no sé si sea inocente. Yo creo que su intención sí era dispararle al presidente. Pero no sé. El que el rifle sea el que es. Me hace pensar que el hombre tenía esa idea. Por sí solo, ¿no? Que a lo mejor no era parte de la conspiración. Que la conspiración para mí, yo creo que efectivamente también existió. O sea, las mentiras son muchas. Y están todas evidenciadas, ¿no? De una forma o de otra. Claro. Pero el asunto es que me hace pensar esto que este muchacho tenía una misión distinta, que era, no sé, confundir. O bien, él tuvo la idea de hacerlo y no sabía lo que estaba haciendo, digamos, en el fondo. Y se fue por un rifle que no le servía. En fin, ¿no? Entonces, no sé. Yo creo que él, de alguna manera, pagó las consecuencias. O sea, el hecho de que finalmente todo este esfuerzo gigante de la CIA, del Servicio Secreto, etcétera, etcétera, por tapar todo esto. Y aprovechando un poco que a Oswald fue al que pillaron, digamos. O sea, eso también me hace pensar... Que estaba preparado. Que estaba preparado. Y además que lo pillaron al tiro, o sea, una hora después... Al tiro, al tiro. O sea, entonces, tú dime, si en el fondo sabemos, por el video, por el audio, que hubo más disparos y que vinieron de más lados distintos. No sé, por lo menos uno más, ¿no? Por lo menos uno más. O sea, o este muchacho era efectivamente un chivo aspiratorio y tenía que disparar para donde fuera. Y cosas que después, cuando fueran a buscar quién disparó, lo encontrarán a él. Claro. ¿No es cierto? Y él tenía la misión de echarse la culpa, digamos, ¿no? O bien, efectivamente, él disparó, pero no era parte del complot, digámoslo así. Sino que, no sé, tuvo la misma idea, el mismo tiempo. No sé, en realidad. ¿Qué me dirías tú si yo te cuento que Lee Harvey Oswald era un doble agente de la CIA? Bueno, sentido me hace. ¿Qué querés que te diga? Porque todo habla gente. Recordemos quién fue Oswald. Oswald fue un ex-Marine. Ya. Y precisamente, bueno, no destacado por ser un buen tirador. Sus habilidades no eran las más. ¿Qué es lo que lo destacaba a él? Es que era iracundo. Era poco fácil de seguir órdenes. Por ende, duró repoco de Marine. Pero cuando estuvo de Marine, estuvo asignado a una base secreta de la CIA que estaba en Japón. Recordemos que esto es posguerra. Ya, en los años 50. Ya, claro. Siendo muy joven. En Japón había una base secreta de la CIA, operaba por la CIA, de donde volaban estos aviones U-2, U-2. que eran aviones que volaban casi en la atmósfera afuera, arriba, aviones de espía, que sobrevolaban sobre China y Rusia. Y en esa base trabajaba Oswald. Ok. ¿Y por qué doble gente? Obviamente, porque hay registros originales de Estados Unidos que él desertó y se fue y pidió asilo en Rusia. Renunció a su ciudadanía norteamericana y estuvo un par de años viviendo en Rusia. Se casa con una mujer rusa y después se cansó de los rusos, supuestamente, y vuelve a Estados Unidos y pide la nacionalidad de vuelta. ¿Ya? Eso es como... parece que tenía... Perteneció a grupos que estaban pro-Castro, o sea, comunista. Era simpatizante comunista. Pero, además, participó en el entrenamiento que hacía la CIA de estos paramilitares en contra de Castro. Ah, bueno, eso. O era bipolar o era doble agente. No, era doble agente. Ya. Lo que hicieron los norteamericanos, creo yo, es que hicieron creer a Rusia que este muchacho, en esa época, había renunciado a ser norteamericano para contar, hablar secretos y cosas por el estilo. Rusia lo aprovechó, trató de averiguar algunas cosas que seguramente estaban preparadas. Y después él sale de Rusia casado con una mujer y vuelve a Estados Unidos y empieza a hacer este tipo de actividades. Bastante rara. Sí, era casi un... en este caso es un mercenario. Claro. Ahora, él estaba precisamente... O sea, todo lo que cuenta la versión oficial ocurrió así. De hecho, él mató a un policía. ¿Cuándo lo persiguen? Sí, él sale minutos después de haber disparado, sale del depósito de libro, toma un autobús, porque se va a su casa, pero el autobús no pudo avanzar mucho más allá porque estaba cortado el tránsito por todo lo que había pasado recién. Sale, toma un taxi y va a su casa, que era una pensión en ese momento, y va a buscar un revólver. ¿Por qué? Su itinerario estaba como aprendido. O sea, si tú piensas, una persona que acaba de matar a Kennedy, al presidente, y todavía no hay sospechosos, tú te vas a ir de Dallas. Claro. O sea, ya estaría en la frontera con México. De hecho, en años anteriores, él había cruzado a México, había ido a la embajada de Cuba a pedir ciudadanía cubana. Seguramente era también parte de como algo parecido con lo que pasó con Rusia, pero querían hacerlo con Cuba. Pero él va, bueno, él va a su casa, agarra un revólver, y sale nuevamente y se va al centro de Dallas. Ya empieza a circular entre la policía la descripción del supuesto asesino. ¿Basada en qué? Porque supuestamente nadie lo vio disparar a este crimen. Hay, supuestamente hay testigos que vieron un rifle asomado en el piso 6, por ende entra un policía armado, y encuentran el rifle con los casquillos y toda la cosa, y preguntan quién trabaja ahí, hacen rápidamente un sondeo de las personas, y claro, el único que faltaba era Oswald. O sea, también era como muy así como preparado. Ahora él... Muy montado. Muy montado, o sea, ya. O sea, o sea, ahí hay un detalle, ¿eh? Porque... Se... Hay certeza... O sea, habría certeza de que ese fue el rifle disparado. La bala se habrá comparado. Lo digo porque... El tipo tenía entrenamiento de marín. Estaba en esta base de la CIA. O sea, igual, aunque no fuera el más destacado, ni en puntería, ni en ninguna de las habilidades necesarias como para ser un francotirador, digamos, sabía en cierta medida lo que estaba haciendo o lo que tenía que hacer, digamos. O sea, desde esa perspectiva, es raro que haya elegido el rifle ese. O sea, o se lo pasaron, a pesar de que él lo compró, supuestamente, ¿no es cierto? A través de... Con un alias. Con un alias. Y una compra como que lo dice en Mercado Libre. Es una cosa... Claro. Pero ¿por qué hace eso, digamos? Elige prácticamente la peor opción que tenía un marín. No sé. No tiene sentido. Aquí, nuevamente, el Felipe, investigador, me tiene por las cuerdas. Precisamente, el rifle Carcano tiene una bala que es característica, que la estamos viendo ahí en pantalla, que es una bala de punta redonda. No es como las balas de rifle, incluso los de la Segunda Guerra Mundial, que son en punta. Claro. Esta es una bala que, de hecho, tiene una cubierta de cobre. Ajá. Y es redonda. Pero sabéis que es más estable también en la trayectoria. En el vuelo. Sí. Dos de estas balas fueron encontradas, una en el auto, de Kennedy, y otra en la camilla. ¿En la camilla? En la camilla. Entonces, claro, preguntan así como, oye, pero esta bala, ¿de dónde salió? No, es que seguramente cuando le hicieron el RCP al presidente, por la presión, la bala salió expulsada. Esas eran las razones que daban. Por Dios. Claro. Ahora, ¿qué es lo que pasa con esta bala? Que también tuvo una cadena de custodia entre personas del FBI y del Servicio Secreto. Es que la que toman de la camilla no es la misma que llegó a Washington y después fue archivada como parte de evidencia. Vaya. Bueno, ya de partida, esta bala de la camilla es muy... Claro. Como que alguien la puso ahí. Claro. O sea, eso... Y además, si tú te das cuenta, si era la bala mágica, porque la bala que le destrozó la cabeza no fue encontrada. No hay para qué buscarse. Estamos claros que le llegó una bala. Pero la supuesta bala que le atravesó a Connelly y a Kennedy, la bala tendría que estar doblada, destrozada. Bueno, la bala que llegó a Washington y es parte de la investigación está impoluta. Imposible. Imposible. Imposible, totalmente. La bala al primer contacto con lo que sea que golpee ya se destruye. Por lo menos se achata. Mientras tanto agarraban a Oswald porque él, recordemos, fue a agarrar a su pensión, fue a agarrar un revólver y salió y se fue al centro de la ciudad y entró a un cine. Ya lo habían visto. Perdón, antes de llegar al cine él mata a este policía que lo reconoce en la calle al oficial Tippett. Intenta hacer un arresto, Oswald la dispara, lo mata con el revólver. Y ahí escapa al centro, a este cine y ya se corrió la boya, lo tenían acorralado y lo sacan ahí. Le pegó un puñetazo a un policía, le pegan de vuelta y por eso aparecen las fotos siempre con un ojo hinchado, Oswald, y se lo llevan. Mientras pasaba esto ya había asumido Lyndon Johnson, ya habían llegado a Washington y a Kennedy se le estaba practicando una autopsia en un hospital naval. ¿Ya? Con médicos navales. Que no eran expertos. No eran expertos en autopsias de este tipo. Uno piensa, ¿por qué naval? Ya, bueno, puede ser que el presidente, bueno, recordemos que el presidente también era marino. Claro. En la Segunda Guerra Mundial condecorado. ¿Cierto? Y todo lo que pasa ahí es secreto. Hay fotos que vamos a empezar a revisar ahora que son bien... ¿De sígueras? Sí, bien fuertes. Fotos del cadáver de Kennedy y está comprobado que fue como arreglado. Le armaron la cabeza, así literalmente, para las fotos para seguir con esta idea de que le habían disparado por la espalda y no de frente. Vaya. O sea, llegamos a niveles ya, pero... Sí. Eso lo sabemos ahora después del 2017. Sí, sí. O sea, claro, al desclasificar los archivos. Pero en el fondo es súper claro y está tan mal hecho. Además, o sea, estamos bien, estamos hablando de los años 60. Pero de todas formas, considerando que estamos hablando del FBI, de la CIA, del Servicio Secreto, ¿verdad? Del propio gobierno de Estados Unidos en alguna medida. ¿Cómo es posible que hayan hecho esto así de esta manera tan burda? O sea, pensar que una bala que atravesó dos cuerpos y que supuestamente rebotó por lo menos tres o cuatro veces en distintos lados de ambos cuerpos y que la bala está como que la hubieses ido a comprar recién. Claro. Imposible. 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 Además, el video demuestra que el balazo viene de delante y dele con que venía atrás y Oswald y todo el cuento. La versión oficial. Claro, la versión oficial es absolutamente desmentible. Hoy día no aguantaría ningún juicio eso. No, claro que no. ¿Verdad? O sea, hoy día, imagínate con los celulares y qué sé yo, ahí sonó la CIA, no tiene cómo decomisar todos los celulares. Ahí tenés que pensar de que en esa época la radio y la televisión eran las redes sociales de ahora. Justamente, y hasta por ahí nomás. Aquí había cobertura porque era el presidente, pero si esto hubiese sido un evento más chico no hubiese habido ningún registro. Claro. Bueno, como te digo yo, las fotos fueron arregladas para mantener la versión oficial. Todo, todo. Si la conferencia piensa en que los médicos después se retractan. O sea, pero mal que no los mataron. O sea, no los mataron porque se retractaron. Todo hace pensar, ¿no? Además que nadie, yo creo que después nadie pensó en los médicos y al final eran otros temas los que empezaron a recordar. Sí, o sea, en definitiva en ese minuto que el médico diga que sí o que diga que no es irrelevante, ¿no? En ese minuto el asunto es matar a un presidente, o sea, si la bala llegó por delante o llegó por detrás, en ese minuto era completamente irrelevante. O sea, pero precisamente a eso apostaron, creo yo, ¿no? Porque tal como decíamos no contaban con el video de Zapruder y tampoco contaban con que ni con los testigos ni con la grabación de la moto de los carabineros, de la policía, ¿no? De la policía. Etcétera, etcétera. Entonces, de alguna manera antojadizamente más o menos que el universo, ya para hablar de las energías como tratamos en los programas anteriores, hizo estos registros, ¿no? Ya sea tanto la radio policial como la cámara de Zapruder. Yo no sabemos cómo también logró evadir el que le requisara en ese mismo todo el video, pero... O evadir que hiciera más copia, porque al final las terminó vendiendo por 150 mil dólares, pero ya... Sí, claro. Ahora no se pudieron ver. Se lo realizaron igual, pero después. 74 no lo pudieron ver. No. Hay más detalles, ¿tú te acuerdas? Ya para ir como casi cerrando y dejando más dudas que respuestas. Sí, claramente. Pero no vamos a dejar más dudas. Recordamos que al principio hablábamos de que Kennedy estaba haciendo una gira por estos estados del sur. Claro. Él tenía la visita a otras ciudades, entre ellas, por ejemplo, Chicago. ¿Qué pasa en Chicago? La dueña de una pensión avisa al FBI que había arrendado una habitación a cuatro personas que tenían rifles con miras telescópicas y un boceto de la caravana a presidencial. Vaya. ¿Qué pasa aquí? El FBI le pasa la información al servicio secreto. Dos de los sospechosos son detenidos y al interrogarlos no hay nada concluyente. Qué raro, ¿eh? Ya. Sin embargo, aparece otro sospechoso. Un sospechoso que se llama Thomas Arthur Valle, quien abiertamente efectuaba amenazas contra Kennedy. Que lo iba a matar, en fin, o que no le gustaba, que era débil, en fin, una serie de cosas. ¿Y sabéis cuándo fue detenido? Solamente fue detenido por el servicio secreto cuando Kennedy cancela el viaje a Chicago. Antes no. O sea, imagínate ya, pensando, el servicio secreto encargado de proteger al presidente de la República. Hay una amenaza, lo detienen al tiro, lo neutralizan. Evidente, o sea, ese tipo de agentes pegan primero y preguntan después. Exactamente. Entonces no, no tiene ningún sentido se acción a, ninguno, ninguno. Claro, Kennedy cancela el viaje a Chicago y ahí... Ahí aparece como que vamos a tener que cambio de planes, nos vamos a Dallas. Claro. Ahora, lo más increíble de esto es que hay similitudes entre esta persona que digo que se llama Thomas Arthur Valle y Oswald. ¿En qué sentido? Vamos a ver. Me creerías tú si te digo que ambos son ex-marines y estuvieron en la misma base secreta en Japón. Esa base secreta de la CIA donde despegaban por supuesto los aviones U-2 para espiar a China y Rusia. ¿Qué tal? Ambos eran abiertamente anti Kennedy. Antes habían... Ambos habían entrenado a estos cubanos exiliados anti Castro. Se conocían, por supuesto. Todas estas operaciones eran preparadas para esta invasión que hablamos recién fallida de Valle Cochino. y aquí es donde la cosa se empieza a poner más oscura. Semanas antes del asesinato de Kennedy, Oswald llega a Dallas, consigue trabajo en un edificio por donde iba a pasar Kennedy, o sea, el edificio de los libros del almacén. En el caso de este otro Marines, el Valle, llega a Chicago semanas antes de que Kennedy visitara la ciudad. consigue trabajo, imagínate dónde, en un edificio por donde iba a pasar la caravana presidencial. ¿Qué iba a hacer? Lo mismo que pasó en Dallas. O sea, esa era la ocasión elegida entonces y luego hubo un cambio de planes porque se canceló. O sea, esta cuestión estaba el destino tirado de Kennedy. Por Dios. Este hombre en Chicago, bueno, consiguió ese trabajo semanas antes, estamos hablando de meses incluso, un par de meses, bueno, cuatro semanas, ocho semanas. Bueno, eso claramente habla de una premeditación. De todas maneras, en ese edificio donde iba a pasar la caravana presidencial, el auto presidencial iba a doblar e iba a disminuir la velocidad. ¿Dónde pasó eso? Igual que en el teatro. Claro. O sea, el almacén, perdón. Claro. ¿Esto por qué? Porque esta es la situación perfecta para tener un tiro limpio. Ahora, cuatro días antes del asesinato, el 18 de noviembre, cuatro días antes de ser asesinado Kennedy, va a Tampa, a Florida. ¿Ya? Hace una caravana descubierta por varios kilómetros, lo mismo que en Dallas. Lo que sí, al servicio secreto le inquietaba pasar por un hotel que se llamaba el Florida Hotel. ¿Por qué? Porque era un edificio alto y con muchas ventanas. ¿Qué pasó? Acá se redobló la vigilancia, la seguridad. Finalmente no hubo luz verde para disparar a Kennedy porque si hubiese sido asesinado en Tampa, había otro patsy, otro chivo expiatorio. ¿Ya? Llamado era un cubano americano llamado Gilberto Policarpo López. Estaba igual que Oswald. ¿En qué sentido? Estaba en el hotel en la ventana para disparar. Con un rifle italiano pink. Seguramente. Ahora, si hubiese habido luz verde para matar a Kennedy en Florida y si ellos hubieran tenido que admitir que había un tiro frontal, adivina quién estaba para apoyar y para pegar de atrás un tiro. Oswald. Está comprobado que Oswald estaba cuatro días antes en Tampa. Estaba en Tampa. Sí. o sea, el hombre, claro, eso ya me hace pensar de que entonces sí era parte claramente de la conspiración ese dato y el dato de que el otro hombre también había estado en la CIA en Japón y todo el cuento. O sea, y había rumores que Policarpo López ayudó a Oswald en Dallas. Esto es lo que nos viene a cerrar un poco en la posibilidad de que hayan por lo menos dos tiradores. O sea, el Policarpo este hubiese sido quizá el que disparó el tiro letal entonces a Kennedy. Claro. ¿Tú te acuerdas que al principio hablamos de este agente de la CIA que en su lecho de muerte Confesó. O sea, dijo una lista de este señor que se llamaba Everett Howard Hunt que me dirías tú que se comprobó que este hombre estaba ese día en la plaza donde fue asesinado Kennedy. como agente de la CIA. ¿Qué pasa? Otro doble agente. La policía cuando ocurren estos disparos y empiezan a echar a la gente o la gente empieza a correr por todos lados en ese montículo que hay precisamente lo que le daba de frente a Kennedy la policía desaloja el lugar a unos vagabundos. ¿Ya? Lo que nadie reparó en ese momento es que estos vagabundos de mal aspecto y toda la cosa uno estaban súper limpios y dos tenían zapatos de vestir limpios. No, indecentes. No puede ser. Y lo que no contaba ya hablando de la conspiración es que alguien tomara una foto de eso. De esos tres vagabundos que están siendo desalojados por la policía la estamos viendo en este momento y se supone que uno de esos vagabundos está casi comprobado que es esta gente de la CIA Everett Hunt. O sea, hay una posibilidad aparte del cubano de que este Everett Hunt haya sido uno de los tiradores también. O sea, imagínate más antecedentes bien burdos para para hacer un plan tan 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 grande no es cierto claro y con tamaña repercusión no puede ser no me cabe mucho en la cabeza porque no sé todo parece indicar que efectivamente esto todo es efectivamente una conspiración pero harto mal echa la conspiración pues obedecerá a las épocas ¿cuál es el aspecto de qué sirve Kennedy muerto? ¿de qué sirve Kennedy muerto? y además no sé o sea ¿por qué hacerlo así? ¿por qué hacerlo tan mal? digamos lo primero que se me ocurre pensar es que la época el poco desarrollo de la ciencia forense y de todo lo que tiene que ver con la investigación policial es lo primero que se me ocurre como justificación para eso pero ¿será? ¿sabes lo que ocurrió acá? un golpe de estado en Estados Unidos eso nunca por lo menos se ha dicho un golpe de estado encubierto claro ¿por qué? porque terminó con el presidente muerto y asumió otro con otras ideas y llevó a Estados Unidos en otro rumbo que era completamente diferente al de su antecesor veamos un poco las razones porque aquí ya podemos entrar para ir terminando con Kennedy las razones ¿por qué servía más Kennedy muerto que vivo? a ver hemos hablado todo el rato de que Kennedy era un presidente transgresor para la época a favor de los derechos civiles claro de la integración en contra de la segregación era un hombre que decía discursos a favor de la paz incluso la forma de hablar de él era como casi un robot pero no sé o sea un robot en el sentido de la facilidad de palabras que tenía de hecho hay cálculos que dicen que habla como 200 palabras por minuto y no se equivocaba los discursos y siempre apelaba a eso primero recuerden que en la época de la guerra fría las dos grandes potencias de Estados Unidos y Rusia ambas nucleares y había amenaza constante de guerra nuclear la tercera guerra mundial empieza a desarrollarse la la carrera espacial además sí que también es una competencia entre Estados Unidos y Rusia exacto y tú lo dijiste la clave pues ahí lo que quería Kennedy era una una cooperación entre Rusia y Estados Unidos para que ambos fueran a la luna mira o sea un integrador un integrador por donde se le mirara claro él no quería no quería guerra hablando de la guerra Vietnam empezó el año 55 y terminó en el 75 ¿qué pasa aquí en el 63 cuando bueno Kennedy asume el 61 lo mata en el 63 en esa época Estados Unidos no era partícipe de la guerra con tropas ni con ni con los portaaviones ni los ni toda la maquinaria lo que lo que sí hacía Estados Unidos que ayudaba a Vietnam del Sur era proporcionándole entrenamiento algunas cosas de logística para poder ganarle a los del norte que eran los comunistas y se pensaba o sea Kennedy abiertamente había dicho que él quería retirar esa ayuda porque ya no era una pelea de Estados Unidos ¿ya? muy sensato por lo demás sensato y también hay una razón que también Kennedy le habló abiertamente sobre todo con su hermano que eran súper unidos y tú me hablabas de nepotismo yo no sé cómo funcionaba por un lado Bobby Kennedy era presidenciable para las próximas elecciones claro pero ¿qué es lo que quería Kennedy? quería disolver la CIA primero partió cuando asumió como presidente le recortó el presupuesto a la mitad imagínate cómo estaba la CIA ahí sí o sea entonces aquí vamos escribiendo varias razones para eliminar a Kennedy o sea la CIA prácticamente es la agencia secreta que está por encima hasta del presidente por lo menos Kennedy o sea sí le decían pusilánime entonces acá recuerda de nuevo al al a la gente de la CIA el Everett Hunt que de toda la lista de 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 personas responsables de la muerte de Kennedy el único que le puso el nombre fue Lyndon Johnson Lyndon Johnson el presidente que asumió después el vicepresidente y después se cuenta que cuando Kennedy todavía estaba lo estaban velando y ya Lyndon Johnson asumió como presidente de Estados Unidos una de las primeras cosas que él asegura y firma es la incorporación de Estados Unidos a la guerra de Vietnam o sea se van a meter con todo con tropas con todo imagínate 20 años de negocio de la guerra y ahí está qué es lo que está asociado a la guerra la venta de armas de armas de equipamiento olvídate ustedes recordarán la guerra del golfo que fue la primera en el año 91 la primera guerra transmitida en televisión en vivo claro y ahí Estados Unidos y las las grandes potencias mostraban onda oh esa que íbamos a bombardear tal lado y eran los bombardeos quirúrgicos que llegaba un solo misil y destruía no ciudades completas como estábamos acostumbrados a ver esos bombardeos gigantescos sino que eran objetivos claro y todas esas armas son millones de dólares claro que Kennedy no iba a permitir iba a disolver la CIA lo trataban de débil contra los comunistas contra Castro lo trataban de débil porque apoyaba a los afroamericanos o sea no lo querían no lo querían o sea en el fondo claro habían razones como dices tú bien de sobra para querer eliminarlo claro Johnson para terminar Linton Johnson decide que Estados Unidos empiece a participar en la guerra de Vietnam no disuelve la CIA por supuesto sino que al contrario le da más poder y llevó a Estados Unidos en otro rumbo bueno eso habla mucho porque en el fondo si tú lo ves por lo menos yo desde sentido común pienso que si hay una tragedia entre medio que es que muere el presidente asesinado más encima es un hecho sin precedentes prácticamente en la historia a pesar de las similitudes con Lincoln ¿no es cierto? pero le pasó lo mismo que a Lincoln lo mismo pero aquí por lo menos no se habla de una conspiración en el caso de Lincoln pero uno nunca sabe el asunto de la guerra sí eran como los mismos tipos de pensamiento por ende las mismas posibles razones pero no se sospecha tanto en ese caso sí en el caso de Kennedy lo que pasa es que está prácticamente claro es prácticamente casi un hecho ¿no? que no se ha comprobado porque no no se ha querido digamos prácticamente el rumbo que tomó Estados Unidos precisamente es hacerse más potente en las armas en ser esta potencia que donde llega impone entre comillas su idea de democracia y por ende también supuestamente le ganó a los rusos la carrera espacial cosa que Kennedy además hubiese ahorrado plata que también se habla de que sería mentira claro porque uno dice para otro programa para otro programa ahí lo vamos a dejar uno dice bueno si llegaron a la luna en el año 69 ¿por qué no fueron nunca más? claro ahí lo vamos a dejar pero en el fondo una de las cosas que que hace pensar en en esto es que las coincidencias son muchas los errores son muy burdos y las razones la lista es larga entonces desde esa perspectiva para mí por lo menos si esto es una conspiración claro lo que causó la gente ya para ir terminando con Kennedy esta sensación de yo un poco lo he lo he llevado acá a lo que nos pasa a nosotros en Chile cuando ocurre un terremoto y después al otro día del terremoto estamos así como deprimidos todos estamos como en otra eso pasó en Estados Unidos sobre todo y en muchos otros países que querían a Kennedy un dato importante es que en casi todos los países o existe una calle con nombre Kennedy o existen monumentos o sea es un hombre que marcó un antes y un después fue un presidente muy querido al igual que Lincoln hay también las coincidencias claro que sí yo no sé si en algún lado hay una aparte de Estados Unidos que existe la torre Trump pero no sé si hay una avenida Trump o hay no sé pero acá en Chile tenemos la avenida Kennedy claro que sí y en otros países claro entonces fue un presidente que caló hondo hasta un instituto claro claro fue un presidente que caló hondo que tenía estas ideas adelantadas a la época y era un pacifista era un hombre más allá que haya tenido las amantes que quisiera pero estamos hablando netamente que era sobre todo la famosa la figura de Kennedy claro es que ese es un punto ese es un punto al final era un un personaje que representaba carismático total y que representaba ideas muy contrarias a lo que a lo mejor las élites de ese minuto esperaban querían o o o en el fondo imponían entonces claro o sea recordemos que el presidente anterior a Kennedy era Eisenhower o sea un hombre que peleó en la segunda guerra mundial también eran todos duros o sea se arreglaba todo con disparos con las balas eran irónicamente Lyndon Johnson llevó a Estados Unidos por ese por ese camino que le gustaba a los americanos de la de Estados Unidos de la bala claro de Estados Unidos profundo ¿no? sí sí efectivamente es un presidente que marcó huella y yo creo que al final más allá que se hayan destapado estos archivos hay muchos más datos de conspiraciones pero insisto el programa ya lleva una hora y media hablando de Kennedy imagínate y hay mucho más pero yo creo que por acá empezamos a cerrar este capítulo del presidente Kennedy de todas maneras fíjate tú que para seguir con las coincidencias y para seguir con con las conspiraciones ¿no? tú lo dijiste muy bien un un hombre que marcó quizás ¿no es cierto? la sociedad en este caso principalmente norteamericana pero claro es un ícono ¿no? sin embargo nos vamos a quedar en Estados Unidos nos vamos a quedar con un ícono y nos vamos a quedar en la época muy bien fíjate tú ¿por qué? ¿tú sabes lo que sucedió mi querido Jorge el 29 de agosto del año 58? ¿no? ¿no tienes idea? no tengo idea cuéntame por favor ese día nace Michael Joseph Jackson mira tú está está comunido o sea además en plena época de segregación racial en plena época de segregación racial nace este cantante de color ¿no es cierto? junto que viene a integrar a esta familia numerosa ¿no es cierto? son 10 hermanos los Jacksons todos los Jacksons ¿no es cierto? que al contrario de lo que uno podría pensar no eran 5 ¿no es cierto? pero la verdad de las cosas es que nace este talentoso niño ¿no es cierto? de color ¿verdad? destinado a convertirse en un ícono destinado a convertirse en un ícono desde el minuto 1 o sea ustedes saben se forma esta banda de los Jackson 5 ¿no es cierto? y el hermano más chico es la voz principal ¿verdad? o sea raro igual porque bandas de familia han existido muchas pero generalmente los más pequeños tienen un rol secundario ¿no? aquí es totalmente al revés el protagonista total era Michael siempre desde el minuto 1 dueño de un talento impresionante una voz impresionante una también un gran empuje ¿no? porque para para poder brillar en esto hay que tener el power necesario además del talento no se saca nada tener uno sin el otro entonces desde el minuto 1 como decimos este muchacho Michael Jackson destinado a convertirse en una estrella así fue ¿no es cierto? primero en los Jackson 5 donde ya en otro programa también podemos entrar a discutir un poco cómo fue ese desarrollo que es bastante cuestionable pero pero lo que lo que nos lleva en el fondo a armar una historia es precisamente esta trayectoria tan controversial de este denominado rey del pop ¿no? el verdadero rey del pop de real el verdadero y único rey del pop hay que decirlo este este talentoso niño desde desde siempre ¿no es cierto? luego separado de la banda familiar los Jackson 5 comienza su carrera solista ¿verdad? y olvídate todos sabemos prácticamente el tremendo éxito que que tuvo que tuvo todos recordamos los los comerciales de de Pepsi ¿no es cierto? de la bebida cola digamos para para que nos auspicie después pero bueno el asunto es que Michael en el fondo empieza a generar un tema ¿no es cierto? estamos hablando de una época donde la música era era muy muy importante en todas las sociedades y ser una estrella de la música era era virtualmente imposible para las personas comunes y silvestres digamos como hoy que tú prácticamente en una en tu pieza con un computador ya te podías convertir en una estrella en ese tiempo olvídate esto era tal cual como el presidente de Estados Unidos un semidios entonces este este muchacho que claramente agarra un éxito impresionante comienza a ser una figura notable además de los comerciales ¿verdad? olvídate es dueño de un montón de éxitos y este personaje comienza a convertirse en un ícono controversial porque no todas sus canciones pero sí en algún minuto comienza él a meter algunas temáticas un poco controversiales en sus canciones medias activistas medias activistas en temas de medio ambiente de no a la guerra por la paz también por la integración muchas cosas que compartía por ejemplo con Kennedy ¿no? por alguna razón esos temas no funcionan muy bien en Estados Unidos no, algo pasa algo pasa se desciende como la alarma sí, sí, sí no son muy abiertos al cambio parece entonces nos les gusta mucho la integración no sé no sé no sé porque en realidad bueno aquí estamos hablando de un artista ¿no? no es un político los políticos como Kennedy también nacen de alguna manera hay un talento ahí pero que tiene que ver con el asunto social y qué sé yo el carisma sin embargo a este muchacho lo eligen ¿no? en cambio a Michael Jackson obviamente la gente lo elige pero no es una elección propiamente tal sino que este muchacho tiene que gustarle a la gente ¿no? para agarrar el nivel de importancia y fama a nivel mundial que tenía entonces y además siendo afroamericano además siendo afroamericano que a pesar de que bueno se dice por ahí que él sufría de vitíligo y que eso motivó de alguna manera el cambio de color de piel claro fue todo un tema en la época y sí justamente o sea ese fue uno de sus grandes temas también o sea todos sabemos prácticamente hablar de la historia de Michael Jackson es hablar del hombre que que nació negro digamos ¿no es cierto? y y luego se convirtió en blanco black or white claro entonces y todos estos cambios además estéticos operaciones operaciones claro verdad pero eso eso es una parte ¿no? eso es una parte luego está esta otra área controversial que tiene que ver con las temáticas de sus canciones no todas obviamente pero hay canciones ¿no es cierto? hay una canción que se llama they don't really care about us o sea ellos realmente no se preocupan de nosotros dice la canción un video que grabó en Brasil ¿no? claro una favela claro y con una carga muy social ¿no? entonces por ahí ya ya comienza hay una canción también que se llama money ¿no es cierto? donde también habla del tema del dinero dice por ahí nos van a matar por el dinero puede ser una frase muy lógica o una frase casi premonitoria eso te voy a decir ¿sí o no? sí ¿por qué? porque todos sabemos que el año 2009 ¿no es cierto? 25 de junio 2009 fallece Michael Jackson una bomba una bomba para el mundo o sea nadie se esperaba una situación así era un tipo joven de todas formas con una gran vitalidad y una estrella que estuvo involucrado no sabemos si antojadizamiento o no pero estuvo involucrado en escándalos que tenían que ver con el abuso infantil ¿no es cierto? en su minuto acusado de claro como de casi de pedofilia ¿no? claro pero más allá de eso que en estricto rigor nunca se llegó a nada en términos legales pero más allá de eso él enfrentó enfrentó muchas cosas durante su carrera incluso estamos hablando del rey del pop un artistazo que acumuló fama y riqueza durante décadas sin embargo en algún minuto nadie se explica por qué Michael Jackson comenzó a perder su fortuna millones y millones de dólares millones y millones de dólares en el fondo se habla de despilfarro bueno tenía esa mansión Neverland claro Neverland es un rancho en el fondo que incluye una tremenda casa tenía juegos mecánicos inspirado en la historia de Peter Pan inspirado en la historia de Peter Pan que era como el ídolo de Michael no quería crecer nunca él quería ser como Peter Pan y por eso el rancho se llamaba Neverland no es cierto que es la ciudad como nunca jamás claro y ¿qué sucede? bueno Neverland era un rancho de decenas de millones de dólares entonces incluso él estuvo a punto de perderlo en un minuto incluso se podría hablar de que lo perdió ya porque claramente era una propiedad que él estaba pagando y se atrasó en los pagos a ese nivel a ese nivel ¿no es cierto? pero tampoco que se atrasó por lo menos la historia cuenta que se atrasó no sé tres pagos no un año ni dos e inmediatamente hubo como una suerte de juicio de para liquidar el claro en el fondo fue como como que se la quitaron digamos ahí hubo metidas empresas del rubro inmobiliario y qué sé yo de inversiones a lo mejor el terreno no costaba tanto pero haber sido dueño Michael Jackson no, no sí costaba así como te digo se habla de que Michael Jackson en comparación me refiero o sea se costaba millones de dólares evidente tiene que pensar que se habla de que él vendió una parte una parte de Neverland y la vendió esa parte solamente que era una parte mínima en 35 millones de dólares ya estamos hablando de los años no cierto 90 claro entonces es una cantidad de plata pero no sé solamente Michael Jackson podía ese nivel y aún así empezó a perder plata aún así empezó a perder plata yo recuerdo haber visto no recuerdo si era un documental no recuerdo muy bien cuál era la pieza audiovisual pero recuerdo cuando era niño seguramente o adolescente me acuerdo haber visto una pieza audiovisual donde seguían con cámaras a Michael Jackson todo el día estamos hablando ya de la época en la que era adulto blanco no cierto llamaba la atención que él salía entre comillas a pasear ah ya sé verdad con una con una con una serie de guardaespaldas con con sombrillas negras porque él no podía exponerse al sol precisamente por este tema de la de la piel claro y y entraba a un negocio como de decoración si lo recuerdas o no entraba a un negocio como de decoración donde había y obviamente el negocio se cerraba claro para que estuviera él solo adentro y prácticamente compraba el negocio completo se lo compraba todo claro se paseaba decía quiero eso quiero eso quiero eso dos de eso eso también lo quería todo claro llamaba la atención porque eso es como como el sueño de todo claro todos queremos entrar prácticamente no sé lo vamos a llevar a la realidad nuestra a un retail no es cierto y decir me llevo eso me llevo eso me llevo eso y todos los demás allá también verdad era más o menos así pero aquí estamos hablando de una tienda que era como de decoración donde vendían unos jarrones así gigantes y cosas por el estilo piezas de de decoración y obras de arte cosas por el estilo entonces finalmente eh cuánto habrá sido esa cuenta no tenemos idea pero era más que el jackson o sea finalmente nadie le iba a decir oye no o sea en fin el asunto es que esta figura comienza cobra a nivel mundial una importancia tal sus temáticas cobran una importancia tal que y además este tema de la falta de dinero en alguna medida comienzan a elucubrar un plan no es cierto a elaborar un plan casi casi automático en su contra en algún momento tenía que llegar eso claro que sí porque es que ese es el tema todos nosotros como consumidores como como personajes de la sociedad insertos en un grupo social país y bueno y mundial también todos vemos a Michael Jackson como un cantante nomás verdad un tipo que canta como 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 Madonna como no sé Lucero no es cierto Lucero en su época verdad cualquiera no cualquiera Lucero ya ok es que allá lo han visto latinos talía no sé bueno no pero Michael Jackson tiene razón o sea más allá si te gustaba o no siempre llamaba la atención a mí me llamaba la atención lo espectacular que eran los videoclips o sea thriller thriller fue una película una película claro quien hacía un videoclip de 12 minutos de duración nadie Michael Jackson el nomás no es cierto y fue como el primer videoclip así de la historia entonces al final si tú te das cuenta Michael comienza a ser un ícono en muchas temáticas y por ende uno movilizador de masas movilizador de masas claramente a nivel mundial y entonces entonces se comienza yo creo que comienza a llamar la atención se comienza a convertir en una suerte de objetivo ¿por qué? porque una amenaza una amenaza al status quo justamente me puse conspirador no pero es que es verdad es así es así el establishment el establishment claramente babilón diría alguien por ahí entonces pero ¿cuál es el punto? el punto es que en 2009 no es cierto se conoce la noticia de su muerte y se da a conocer como casi una negligencia médica ¿no? ¿por qué? porque tenía Michael Jackson tenía varias enfermedades de partida tenía la afección de la piel tenía lupus ¿no es cierto? y había tenido algunos accidentes también ¿no es cierto? en su carrera como cuando sufrió ahí un accidente que se le quemó el pelo ¿no? y terminó con quemaduras de segundo y tercer grado que son gravísimas y ahí comienza un tema para Michael Jackson ¿por qué? porque sucede mucho esto yo no sé no creo que sea exclusivo de los estadounidenses pero se da mucho allá me parece comienza la historia cada persona que sufre alguna clase de accidente o una operación muy invasiva o que se yo termina prácticamente adicto a la famosa oxicodona o bicodona ¿no es cierto? es como el medicamento de entrada a ser adicto ¿no? sí a todos estos barbitúricos y sedantes y qué sé yo de muy fácil acceso también opiáceos sí 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 de muy fácil acceso entre comillas porque igual son recetados pero bueno un médico y listo ¿no? la verdad es que Michael Jackson tenía un ritmo de vida como podemos suponer como el rey del pop ¿no? este muchacho tenía ensayos para su show pero antes de ensayar para su show él ensayaba cinco horas más antes ensayaba para ensayar ensayaba para ensayar ¿por qué? porque él tenía ensayo él solo ¿no? primero de danza tres horas de danza dos horas de canto música y luego de eso venía el ensayo del show después de terminar muerto efectivamente de cansancio me refiero sí sí bueno el asunto es que este muchacho claramente con ese ritmo y con las afecciones que tenía ¿cómo dormía? ese es el punto ¿no dormía? él siempre quiso dormir su deseo imagínate lo que es eso para una persona que tiene todo en la vida quizás podríamos pensar por el tema del dinero la fama que sabemos que en fin no es lo que aparenta pero sí su más grande anhelo por decirlo así era algo tan simple como dormir que en su nivel de vida no era muy posible no era muy fácil a pesar de todo el cansancio pero muchas veces también se veía obligado a utilizar estimulantes no hablamos de drogas necesariamente pero sí químicos ¿no es cierto? que te estimulan entonces eso eso hace que uno no duerma así de simple y si a eso tú le sumas todo lo demás efectivamente considerar el sueño se vuelve virtualmente imposible entonces ¿de qué estamos hablando? estamos hablando de que terminó la situación ya Michael Jackson terminó adicto primero a opiáceos ¿no es cierto? y a a a drogas y medicamentos que son todos orientados a la sedación ¿no? para poder dormir él necesitaba o sea primero que todo sus dolores son los que lo llevan a hacerse adicto a estos medicamentos ¿ya? luego de eso viene el asunto de la conciliación del sueño ¿ya? porque son son productos distintos ¿no es cierto? se parte con el opiáceo que es una cuestión que va en el fondo son relajantes de alguna manera pero pero pensamos en en lo que tiene que ver con el dolor ¿no? claro y de ahí para adelante ya comienza de hecho se habla en algún minuto cuando recién se conoce la noticia se piensa o se dice que murió de una sobredosis de Demerol ya el Demerol recuerdo eso ¿cierto? vendría siendo el Demerol como una suerte de derivado de la morfina ¿no? y esa es un sedante fuerte claro y es tanto el el gusto vamos a decirlo así de Michael por el Demerol que hasta una canción le hizo ya eso te iba a decir ¿verdad? verdad pero el asunto es que la el Demerol es una es una sustancia fuerte ¿verdad? pero no fue el Demerol la sustancia que lo mató ¿no? fue otra sustancia y en el fondo íbamos al tema de que todo este historial de enfermedades y de abuso de todo este tipo de sedantes llevó a que Michael Jackson tuviera que mantener prácticamente al lado suyo día y noche médicos ¿no es cierto? tenía médicos que ya no eran médicos de cabecera sino que eran médicos puertas adentro ¿ya? tenía él en su residencia en Neverland médicos que estaban a cargo de su salud día y noche ¿ya? obviamente que durante la noche era cuando se producía el mayor problema porque no podía dormir ¿verdad? entonces me imagino Felipe que ya tomaba algo para dormir o le inyectaba algo pero también después para despertar necesitaba otro tipo de drogas quizás es que lo que pasa es que según lo que se narra según lo que se narra ninguna ninguna de las sustancias que él consumía lo llevaban a dormir de verdad o sea podía además claro o sea consumía algún consumió de todo Michael Jackson Benz de acepina de todo ¿no? para que todo con el fin de primero como te decía del tema del dolor y luego pasa al tema de poder dormir y el asunto es que supuestamente según lo que se narra no no podía dormir o sea se le inyectaba por decirte algo porque había esto hay cosas que se toman hay inyecciones hay de todo tipo pero supongamos que se le suministra un un cualquier de estos medicamentos para dormir le hacía efecto unos minutos ¿no es cierto? a ese nivel a ese nivel entonces no era que ya inyección o pastilla duerme nos vemos mañana no tenía que estar este personal médico prácticamente toda la noche administrándole suministrándole cosas ahora vale decir según lo que nos cuentas es que cuando él muere había médicos en la casa claro que sí ¿y cómo muere? eso es lo que pasa por eso en las monoticias se da a conocer en una primera instancia como una negligencia médica porque se habla de que el doctor Murray ¿no es cierto? Conrad Murray si no me equivoco que es el el que podíamos llamar su doctor de cabecera en ese minuto le suministra dicen como tengo en una primera instancia se habla de demerol no era demerol y se piensa o se dice que una sobredosis de demerol habría sido la que lo mató ¿verdad? que era como plausible pensar así o sea era perfectamente probable la verdad que sí pero a medida que avanzó la investigación que ojo la investigación además es algo bastante extraño comparte bastantes similitudes con otros casos que hemos visto donde se ve que a pesar de que estamos hablando de la muerte de un personaje tan icónico y aunque no sea un personaje icónico es una muerte en circunstancias no muy normales entonces no hay tampoco encintado del lugar del incidente ¿no es cierto? no hay clave en cualquier investigación cualquiera o sea la idea no es no contaminar el sitio del suceso sobre todo si hay más gente en la casa claro es una casa llena de gente y estaba el médico y estaban los asistentes y estaba representando todo el mundo ¿no es cierto? entonces claramente ahí debió haberse encintado no se encintó ¿no es cierto? que raro rarísimo se habla de de que de lo que se encontró y lo que no se encontró ¿verdad? en el momento de hacer la investigación ¿por qué? porque a ver hay un hay un tema que es muy importante cuando en la madrugada prácticamente ¿no es cierto? de este 25 de junio se da el hecho lo de todas las noches que no podía dormir entonces se suministran los medicamentos ¿verdad? y en un minuto está este doctor Murray con él y le le suministra una cantidad de un medicamento que ya vamos a nombrar ¿es inyectable? claro y él se desaparece unos minutos y cuando vuelve ¿verdad? se da cuenta de que Michael no responde ¿verdad? entonces comienza el procedimiento de examinarlo para ver qué es lo que le pasaba y se dan cuenta de que sus signos vitales cada vez están más bajos ¿verdad? hasta que ya prácticamente no responde ya y desde ese minuto ya que es el minuto en el que todos suponemos y la lógica nos dice que deberíamos llamar a un servicio de urgencia al 9-11 claro pasa una hora y media una hora y media en la que supuestamente en este caso el doctor Murray hizo toda la la reanimación y todos los procedimientos habidos y por haber pero una hora y media ¿no es cierto? estamos hablando de que había el doctor Murray era un doctor connotado cardiólogo de mucha experiencia o sea era una eminencia digamos en términos de de su área ¿no? y por ende era una persona absolutamente confiable al momento de actuar claro pero si no no tiene los elementos para hacer la sustentación ese es el punto estaban en una casa claro donde seguramente habían elementos como para poder atenderlo pero no para salvarle la vida ¿no? eso no era un hospital pero un desfibrilador por último por último no sabemos si existía pero y si existía no se ocupó ya ok porque porque si se ve que que hubo maniobra de resucitación y todo y todo el asunto como corresponde al procedimiento pero por muy cardiólogo que sea no podía esperar una hora y tanto para llamar a la emergencia tenía que llamar a la emergencia se habla de que la supuesta justificación es que el doctor Murray dice señala que él le habría le habría dicho a los asistentes que llamaran porque él no sabía la dirección cosas por el estilo ¿no? como para decir a dónde tenían que venir no sé no sé si sea tan así o sea yo creo que si el tipo vivía ahí no lo llevaban con con la vista tapada no 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 pero lo que pasa es que claro o sea a ver si tú piensas en llamar a un servicio de urgencia ya tú dices ¿a dónde? bueno de partida te rastrean el llamado ¿no es cierto? prácticamente la persona el operador sabe de dónde estás llamando yo creo que si hubiese dicho no sé estoy tirando ideas pero en la casa de Michael Jackson eso es lo otro o sea todo el mundo sabe dónde quedaba estamos hablando de Neverland ¿no es cierto? mundialmente conocido esto es California ¿no es cierto? un estado no menor ¿verdad? y entonces Santa Bárbara y en el fondo ¿qué es lo que era lo lógico? llamar aunque diga la casa de Michael Jackson no sé no necesariamente tienes que dar la dirección con calle y número ¿no? no sé eso es parte de las excusas ¿no? es parte de las excusas que se dan y no se entiende cómo es que pasa una hora y media antes de que se haga el primer llamado a 911 primera cosa ¿ya? lo que viene después es muy raro porque se determina se hace una autopsia por supuesto porque una vez que llega al servicio de urgencia Michael se supone que aún estaba tenía actividad de signos vitales muy débiles pero todavía habían no se declaraba muerto todavía no se declaraba muerto todavía entonces pero sí falleció ¿no es cierto? y cuando se le hace la autopsia ¿ya? la autopsia comienza a revelar cosas que no tienen sentido ¿ya? por ejemplo lo primero es que se le encuentra en su organismo Propofol esa es la sustancia que sí le habría provocado la muerte ¿ya? e incluso la los datos de la autopsia son claros y dice ahí que esto es una muerte intencional a través de la administración de una sobredosis de Propofol ¿ya? ¿el Propofol ¿para qué se ocupa? el Propofol es un medicamento que es en el fondo un sedante ¿no? esto esto es lo que generalmente administra o suministra un anestesiólogo ¿ya? o sea es a nivel de cirugía es a nivel de cirugía se ocupa en el fondo es un medicamento que según la comunidad médica es extremadamente seguro ¿ya? cuando se ocupa como corresponde claro pero en las manos y en las instalaciones adecuadas ¿no? o sea si estás en un hospital y hay un anestesiólogo no hay ningún problema o sea no hay ningún riesgo con ese medicamento ¿verdad? porque la persona sabe lo que tiene que administrar según el procedimiento que se vaya a llevar a cabo y según los datos ya sea la edad el peso etcétera etcétera y las condiciones de salud del paciente claro pero aquí en el fondo se se encuentra una dosis demasiado alta de este medicamento o sea según lo que deberían haberle suministrado a él ¿ya? era 10 veces más o sea claramente ni siquiera estamos hablando del doble como para poder decir uy se le pasó la mano no ¿verdad? y el doctor cuando se le imputa él declara que le le suministra una cantidad de 25 miligramos ¿no es cierto? y sin embargo según lo que se detecta en la autopsia él habría recibido una dosis de 250 que es absolutamente desproporcionado en todos los casos no existe que se utilice tanto en una sola persona para un solo procedimiento o sea y además estamos hablando de que de que esto es un sedante ¿verdad? que se ocupa para intervenciones en un quirófano no es algo que comúnmente se vaya a estar usando como para dormir ni tampoco para los dólares ahora tú decías que el médico declara que él se va del lugar del lado de Michael Jackson y cuando vuelve lo encuentra moribundo exacto ¿a dónde va? o no se sabe no hay datos pues supone que el médico tiene que estar ahí mirándolo como duerme no sé no tiene por qué estar ahí al lado pero sí en el fondo tiene que estarlo vigilando porque estamos hablando de que está dopando de alguna forma a un paciente y se utilizan distintas cosas primero parte con algo más suave como no funciona después una cosa más fuerte y así ¿no es cierto? y va manejando el tema de que medicamento ocupa y en qué dosis ahora claro me hace mucho sentido lo que tú dices que este medicamento el Propofol ocupado en una clínica en un hospital con los profesionales anestesiólogos no tiene ningún peligro no reviste ningún peligro ¿por qué? porque además en esos lugares hay oxígeno hay monitores de ritmo cardíaco exacto en la casa de Michael Jackson no había nada no que se sepa lo único que se encontró tras el hecho ¿no es cierto? es se encontró una jeringa con un antídoto ¿no es cierto? para uno de estos opiáceos ¿verdad? se encontró una bolsa de suero suero fisiológico pero limpia no tenía ningún medicamento ¿verdad? y diversos elementos pero ninguno que fuera o sea lo que podría ser el arma homicida digamos la jeringa con el Propofol no estaba ¿y puede ser que Michael él mismo se haya inyectado? más no no es posible principalmente ¿no es cierto? porque a ver la teoría del suicidio también se manejó en algún minuto pero la autopsia además determinó que parte de este Propofol fue encontrado en su estómago y el Propofol siendo que es inyectable claro el Propofol no se consume así como una pastilla ni como un jarabe y además si lo haces no 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 hace su efecto porque no se absorbe entonces no te hace dormir ni te no actúa como el sedante que es por eso se inyecta ¿y cuál es la razón? se supone se piensa se piensa que una vez que el doctor o quienes participaron del asunto se dan cuenta de lo que pasó ellos habrían tratado de hacer parecer que se quiso suicidar ¿no es cierto? y le ponen la misma de la jeringa ¿no es cierto? como que por la busca le introducen este medicamento para para que aparezca como en su en su estómago ¿no? como que se lo tomó yo pensando un poco poniéndome en el caso del doctor o sea por un lado eres un cardiólogo como bien dijiste tú con mucha experiencia médico personal de Michael Jackson y se te muere Michael Jackson a ver a lo mejor no tenías tanta razón o sí puede ser que te hayan razones para ir a la cárcel o ser que te echen la culpa pero yo creo que lo más grave está primero en que se demoró una hora y media en declarar o en llamar a emergencia claro y el y el tirarle supuestamente ese medicamento por la garganta claro que sí no no da no hay una una justificación clara para eso además yo creo que la ética médica tampoco te permite lo que hemos estado hablando o sea de que se administre este tipo de medicamento en un lugar que no esté preparado para bueno es que estando estando él el doctor este medicamento podría podría haber sido usado pero pero no es lo común no es lo común igual porque no o la cantidad que se le administró según el peso va los milígramos sí justamente hay un cálculo no es cierto pero aún así el hombre era cardiólogo y no anestesiólogo ya ya entonces estamos de acuerdo que conocimiento para este tipo de cosas tendrá pero no es eso yo me acuerdo el mismo tema haciendo un paréntesis con los papás de Madeline McCann una de las líneas investigativas claro nos tiraban que ellos habían dormido a los hijos con algún tipo de medicamento y que podría haberse pasado en la dosis claro pero en este caso estamos hablando del doctor de Michael Jackson o sea si tú eres el doctor claro de un ícono mundial como es Michael Jackson o sea no se te puede pasar estas cosas además este hombre no es cierto llevaba muy poco tiempo trabajando con él llevaba semanas ¿verdad? no es no es que llevara años ni mucho menos llevaba semanas trabajando con Michael Jackson entonces desde esa perspectiva uno piensa chuta si este hombre es parte de una conspiración como tan rápido o bien lo pusieron ahí ¿es indicado como el único responsable? lo que pasa es que sí o sea es el sindicado como responsable porque fue el que le administró medicamento que finalmente lo mató ¿verdad? aunque él haya dicho que le había administrado menos pero la no se pudo comprobar por quien no va a estar la jeringa ok la podríamos llamar posible arma homicida en este caso no está y si no hay arma no hay homicidio no claro y lo mismo Michael Jackson no pudo él haberse puesto más medicamento del que tenía porque supuestamente tú te caes dormido a los minutos de eso sí claro o sea no es posible autoadministrarse un medicamento como ese además según la declaración del doctor él dejó a Michael Jackson durmiendo claro no es que haya despertado Michael y sabes que desperté así que me inyecto de nuevo no puede ser no tiene ninguna lógica asegurar eso y él también como ya era adicto o sea el hombre sabía de sobra que consumir eso digamos como tomándoselo como si fuera un jarabe no le iba a hacer nada claro no es cierto no le iba a servir absolutamente de nada entonces de esa perspectiva digamos las condiciones que rodean a la muerte de Michael Jackson son muy extrañas son no tienen lógica no es cierto y si tú te pones a pensar igual como como lo que las incongruencias en el caso de Kennedy si tú te pones a pensar Michael Jackson todavía era una estrella verdad sin embargo había empezado ya a decaer este tema económico no es cierto estaba también en una suerte de sequía creativa por decirlo de alguna forma porque no tenía material nuevo hace un rato estaba trabajando en ello estoy a preguntar que no no sacaba como discos o temas nuevos estaba estaba This Is It en el como se llama en ese minuto en preparación estaba de hecho estaba ya armado el concierto estaba estaba en pleno en plena producción digo recién yo creo que era más después de años era más rentable yo creo que hacer estos espectáculos de él en vivo que lanzar quizás a lo mejor ahí es donde no sabemos porque en realidad Michael Jackson ya no era el dueño de la fortuna ya no era tampoco al menos no todavía el super ventas ¿verdad? entonces si tú lo ves desde un ámbito muy muy conspirativo muy muy de negocio muy de casi mafia valía más muerto que vivo eso te iba a preguntar o sea ¿de qué sirve Michael Jackson muerto? sirve porque una estrella muerta vende más que o sea claramente cuando muere una estrella como Michael Jackson como pasó en su minuto con John Lennon ¿no es cierto? con Elvis etcétera etcétera hasta con Juan Gabriel ¿no es cierto? muere esta persona e inmediatamente todas las radios todos los canales todos todos los discos todo vuelve ¿no es cierto? y se vuelve un boom ¿no? claro y eso dura porque hasta ahora claro claro que sí o sea se vuelve un super negocio de todas formas o sea sin ir más lejos el año pasado no me acuerdo en qué mes pero a finales de año se estrenó una canción inédita de los Beatles claro y así mismo pasó con Michael Jackson también empezaron a salir de estos dúos póstumos ¿no es cierto? claro o esos conciertos donde él aparecía como holograma claro exactamente entonces se hizo un negocio con esto y bueno no sé alguien habrá pensado bueno este muchacho vale más si se muere era re fácil si se quería pensar en matarlo era re fácil matarlo a través de esta de esta vía ¿no? ahora yo sabía que una cosa que me me impactó mucho recuerdo que hay una grabación de una llamada telefónica una supuesta llamada telefónica de Michael Jackson no recuerdo a quién a un amigo alguien que él decía que tenía miedo sí de que lo querían matar sí a uno de sus hermanos parece que fue y fue poco tiempo antes fue poco tiempo antes una semana antes si no me equivoco y o sea él sabía de cierta forma bueno es que eso ahí hay un tema también que es suponible que que tuviera un legítimo miedo porque a lo mejor alguna información tenía alguna sospecha tenía o lo presionaban quizá sí ahora ¿qué puedes esperar tú si tú lo ves desde un punto de vista objetivo? igual ¿ese tipo de de aseveraciones son o no son comunes en un adicto? ah bueno claro porque de repente podría estar claro como delirio hablando fríamente claro hablando fríamente si si un tipo que es adicto a cualquier cosa te llama y te dice que lo quieres matar no sé si como para creerle ¿no? estamos hablando así en una primera acción claro recordemos igual estaba lleno de juicios sí sí no pero además de eso además de estamos hablando de que es gente que lo conocía ya por ende ellos sabían su tema con los medicamentos y la dificultad para dormir y el tema de la adicción y todo eso ¿no? entonces ¿qué pasa con el médico? en este caso el médico es indicado como culpable va a un juicio por supuesto va a un juicio obviamente él fue detenido inmediatamente cuando llegó cuando llegaron los servicios de urgencia al lugar fue detenido de verdad como presunto culpable como sospechoso y finalmente en el juicio el juicio como te digo se desarrolla de una manera muy extraña primero que todo porque no hubo una fijación del sitio del suceso el arma homicida entre comillas no apareció aparecieron cosas que son contrarias a lo que el médico lo que él dice ¿no es cierto? como este él en ningún momento menciona haberle suministrado el antídoto a uno de los de los medicamentos ¿verdad? sin embargo apareció una jeringa con una sustancia que contrarresta el efecto de uno de los opiáceos entonces ¿por qué no lo dijo? ¿qué hacía eso ahí? y los restos de Propofol en el estómago claro tampoco en ningún momento señaló algo referente a eso ni tampoco así como que uy me falta el Propofol nada o sea y además los antecedentes del caso a pesar de que han pasado decenas de años prácticamente casi 20 años 15 años y no hay información pública o sea todo esto está en una esfera encerrado ¿no es cierto? y finalmente el doctor que es indicado como el único culpable fue fue condenado por homicidio culposo que en el fondo es lo mismo que una negligencia ¿no? y la pena para ese delito era de cuatro años y el hombre fue condenado a esa pena de cuatro años de los cuales cumplió solo dos o menos de dos o sea gracias a una ley del estado de California el hombre cumplió esos dos años porque supuestamente el hacinamiento en las cárceles y no sé qué cosa se armó esta ley que permitió no sé que algunos presos fueran liberados y no hubiera sido algún tipo de patsy todo para sindicar igual porque si él si él fue un chivo expiatorio claramente o sea alguien tenía que salir culpado ahora un médico con el prestigio y la trayectoria de este de este tipo será como va a prestarse para algo así no sé podría ser podría no ser ahora yo recuerdo que un caso similar a lo que pasó con el doctor era una persona que sí quería matar a otra y le administró Propofol y murió la persona le dieron cadena perpetua sí ese es un caso de claro de otra persona que sucedió pocos días antes del mismo de la muerte de Michael Jackson como una prueba claro y era una persona que todas las diferencias eran de dos era como una persona que pesaba como dos libras libras porque así lo llevan ellos como dos libras menos que Michael Jackson y se le administraron como 12 miligramos menos que a Michael Jackson y se demoró dos horas más en morirse una cosa así claro no es cierto entonces pero que el asesino supuestamente sí quería matar a la persona a diferencia del médico sí claro y efectivamente claro fue detenida la persona que se yo y este tipo o sea era un caso absolutamente igual entre comillas no sabemos si era médico eso sí pero le dieron perpetua le dieron cadena perpetua y era una persona en Enes entonces como es posible que en un caso del nivel mediático de Michael Jackson no hayan culpables o sea o hayan culpables pero pero no por homicidio sino que por un homicidio culposo que es casi un cuasi delito de homicidio aquí en Chile claro no es cierto que es como un homicidio sin intenciones como uy la embarré verdad y entonces cuatro años y finalmente cumple dos y va a la casa claro yo no estoy hablando a lo mejor desconozco las leyes de Estados Unidos pero obviamente no le iban a dar perpetua pero tampoco le iban a dar cuatro años e hizo dos o sea claro cambia la figura y en el fondo todo esto para vender discos para vender no sé entradas para vender videos para no sé estamos claros que con la muerte de Michael Jackson subió subieron los bonos absolutamente ahora ¿quiénes son los dueños de eso? Sony Sony es el dueño del catálogo porque Michael Jackson tiene un catálogo no es cierto que antes cuando estaba vivo obviamente compartía con Sony eran era 50-50 y luego luego de la muerte Sony compra esta otra parte y se queda con todos los derechos y ahí son millones de millones de dólares que claro hasta el día de hoy están sacando cosas y en fin o sea olvídate es un tema gigante ahora la familia de Michael Jackson los hermanos de Michael Jackson y especialmente los que son más conocidos como Janet o la toya siempre siempre dijeron que algo raro pasaba con su hermano antes y después de la muerte de Michael Jackson algo pasaba y que no estaban no están claras para nada las circunstancias de la muerte siendo el hermano menor es el único que está muerto ¿no es cierto? o sea ellos creen que hay una conspiración claramente claramente y saben que son varios los involucrados pero hasta el día de hoy nadie ha podido sindicar con exactitud este fue ¿no es cierto? porque si no van a empezar a amanecer muertos los hermanos de Michael Jackson ahora es que ese es el tema no solamente eso sino que además o sea el nivel de no sé de ¿cómo llamarlo esto? es como una fuerza maligna que te consume y después más encima acaba con tu vida ¿para qué? ¿para vender? ¿o qué? o sea ¿qué se gana? ¿quién gana con esto? ¿cierto? los grandes intereses claro los grandes intereses se para todo el tema del activismo entre comillas de Michael Jackson se termina con una figura altamente poderosa claro porque claro Michael Jackson podía parárselo en el escenario y decir cualquier cosa ¿verdad? claro o sea políticamente era más poderoso que presidentes incluso mucho más y con un alcance de orden mundial claro o sea no era que iba a cambiar las cosas ni en su estado en California no claro ni en Estados Unidos siquiera sino que en el mundo entero además de lo que dices tú de los millones de dólares que se generaron después de la muerte de Michael Jackson yo creo que también era una amenaza desde el punto de vista político sí y económico y económico yo creo que sí porque al final se transforma él solo como en una suerte de potencia claro porque no no hay una o sea él quien lo gobierna él él mismo o sea él se para en un escenario dice cualquier cosa y es ley no 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 es fácil lidiar con con esa situación ahora yo no sé si él tenía alguna intención de hacer algo así lo hubiese hecho creo yo pero pero eso ya es parte de la de la especulación al final el asunto es que todas estas circunstancias llevan a la muerte de de tamaño ícono y si tú te das cuenta todo este este misterio rodea todas las muertes verdad de grandes íconos porque lo vimos en los músicos malditos lo vimos en los músicos malditos no cierto club de los 27 no sé a John Lennon un fanático le puso un balazo no cierto estamos hablando de 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 suicidio estamos hablando de sobredosis de puras puras cosas que están muy puros excesos de puras cosas que están muy como es muy fácil culpar al al desenfreno ¿y al artista? claro de propio quizá de un artista todos sabemos que los artistas viven de una forma muy particular ¿no? no es tan raro pensar que que se deprimió y se mató no es tan no es tan difícil saber que está metido en la droga y por ende en una sobredosis sería todo si tú te das cuenta por ejemplo en 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 los años anteriores de los 80 por ejemplo no sé si te acuerdas y hay ahora un 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 documental en Netflix que habla sobre la creación de We Are The World ¿cierto? sí aquel aquel himno ¿no es cierto? de la de la década de los 80 en el que se pensaba en en ayudar a los niños de África ¿no? que era como el gran problema mundial en ese minuto el hambre el hambre y sobre todo pensando en los niños si bien es cierto ahí participaron decenas de artistazos ¿verdad? la guerra de egos olvídate o sea en esa sala tenían que casi tuvieron que salir todos para que pudieran entrar los egos claro pero la verdad es que la Michael Jackson prácticamente junto con con uno o dos más ¿uno se acuerda de Michael Jackson ahí? claro claro Cindy Lauper quizás por los gritos pero 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 sí yo me acuerdo o sea tú me hablabas de We Are The World y yo me acuerdo el tiro de Michael Jackson con los lentes oscuros claro y con ese traje brillante y toda la cosa claro justamente pero él creó la canción además claro no solo pero pero prácticamente solo ya lo señala lamentablemente se me acaba de olvidar el nombre del otro artistazo que que hizo el tema con él pero pero fueron hubo dos principales uno de ellos es Michael Jackson ¿no es cierto? y este muchacho en el comentario comenta dice yo me junté con él y de repente él empieza a tararear agarra unos casetes y se pone a grabar unas melodías y en un día tenía listo claro y eso es lo que grabaron los demás ¿no? o sea en el fondo lo siguieron claro o sea si tú te das cuenta todos los demás que participaron ¿no es cierto? todos de Ray Charles ¿no es cierto? de Cyndi Lauper como dices tú olvídate tú eran muchos muchos artistas y todos estos muchachos cantaron una canción que creó prácticamente Michael Jackson o sea es un himno es es la interpretación de todos ellos pero el genio detrás de esto era él entonces imagínate el poder que tiene un personaje como él claro un ícono Absolutamente o sea en este caso a nadie le podía preocupar que él tuviera la 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 importancia como para crear mover al mundo entero prácticamente a preocuparse de un tema que en ese minuto no era tema valga la redundancia como es el hambre en África a los medios no les interesaba ¿no es cierto? las noticias no existían no salían en ninguna parte nadie nadie iba allá a África a decir oye vengo con un donativo no sé qué no nada nadie estaba preocupado del tema hasta que Michael Jackson lo puso ¿no es cierto? finalmente él lo puso entonces date cuenta tú de que ese nivel de poder como le dijeron a Peter Parker ¿no? un gran poder conlleva una gran responsabilidad y además es un gran peligro por lo que por lo que estamos investigando entonces al final olvídate a mí como para bueno para ir como ya cerrando el tema me produce la misma sensación que me pasa con Kennedy que uno siente que que son muertes lamentables pero en otro nivel o sea eran personas un poco iluminadas o sea personas distintas transgresoras que como que iban a otro ritmo claro y parece que el orden mundial los elimina son como los cursos de agua ¿no? exactamente retoman su caudal aunque haya lo que haya si yo creo que hay muchas aristas más dentro de la investigación de Michael Jackson porque al igual que Kennedy se resolvió rápido un 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 culpable un culpable tenía que haber un culpable y además el culpable la sacó barata claro es como da la impresión da la impresión porque no tenemos ninguna evidencia de esto pero es como que hubiese venido un poder muy fáctico ¿no? y le dijo al doctor Murray toma y tení no sé cuántos millones de dólares y acepta la cárcel un par de años claro nosotros vamos a trabajar para que tú estés ahí dos años nomás y después olvídate de ir para la casa con los millones y todo lo que le da sentido acá a ese llamado que hace Michael Jackson a esa persona diciéndole que él sentía miedo que lo querían matar sí derechamente decía que tenía miedo que él sospechaba que estaban tratando de matarlo claro ¿no es cierto? pero insisto en ese minuto ¿qué nivel de credibilidad tenía para esa persona Michael Jackson? ¿nos enteraremos en los próximos años tal como pasó con Kennedy algunos detalles más de la investigación quién sabe porque hasta ahora no sé por lo que hemos sabido no hay información pública de los detalles no hay arma homicida no hay ninguna no hay nada que pudiese de partida inculpar al doctor como un homicida de verdad ¿no es cierto? ni tampoco a ninguna otra persona porque siempre va a haber alguien que sabe el problema el asunto es ¿cuándo? ¿cuándo? ¿y en qué circunstancias? porque de las personas que saben ¿estarán todavía vivas? ¿no es cierto? ¿estarán? no sé no sé pueden haberse cambiado hasta la identidad y hasta la altura hasta una cirugía plástica entonces finalmente no no sé si en algún minuto irá a ver final cierre para esta historia así como la de Kennedy así como tantas otras más sí yo creo que encaja perfecto en esta temática de conspiraciones que hemos hablado hoy día y hay para el mundo más dudas que preguntas que respuestas que respuestas perdón sí no no hay respuestas de hecho en este minuto estas respuestas alguien las tiene claro en algún lugar pero no sabemos ese es el gran tema el asunto es que hoy día tú si agarras mucho poder si te vuelves un referente tu día está en riesgo claro atento Batman ahí que dijeron que era el rey del pop bueno lo vamos a dejar ahí entonces ahí sí queda susto bueno entonces queridos amigos gran programa hoy día gran programa me gustó esto de las conspiraciones da para mucho ustedes comenten ahí nos ayudan con su like y además nos interactuamos con esto queremos saber qué piensan ustedes acerca de estas conspiraciones cuál les gustaría que tratáramos qué antecedente pueden aportar así que los esperamos que pónganos ahí no cierto su comentario recuerden suscribirse y todo todo lo que ustedes ya saben nos siguen en nuestro instagram también todas estas redes han estado apareciendo no cierto todo el rato acá arriba así que ahí los invitamos por chiquillos y también los invitamos a mandarnos sus historias recuerden que tenemos un whatsapp también ahora en el que nos pueden enviar su audio contándonos su experiencia y podemos tanto aquí en el programa como en nuestro nuevo programa satélite evidencias tratar también ciertos temas más en profundidad con ustedes mismos así que es cosa de que nos escriban nos manden su audio verdad e interactuamos ahí de la mejor manera como siempre con nuestro fiel público ¿no es así? nos vamos a ver pronto en vivo eso es lo que nos están pidiendo dar tanto así que si se viene habíamos dicho que capaz que cuando llegáramos a los mil ya llegamos a los mil vamos a agradecerle estamos celebrando con la indumentaria la moneda nueva aquí está la noche del miedo así que a lo mejor después vamos a estarla sorteando las poleras no cierto quien sabe vamos a ver que sale de todo esto pero lo importante es que gracias a ustedes ya hemos llegado a los mil suscriptores así que tenemos una responsabilidad con ustedes estamos trabajando para poder hacer algo lo más pronto posible en vivo hay material de sobra así que para allá vamos para allá vamos si ustedes nos siguen insistiendo y si siguen suscribiendo a lo mejor lo adelantamos eso pues queridos amigos los vamos a dejar invitados como siempre a asustarnos juntos en la nueva edición de la noche del miedo la noche del miedo la noche del miedo La noche del miedo